Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias la novela comienza en 3 2 1. Había tantos marines y los gritos se elevaban hasta el cielo lo que hacía que la gente se sintiera desconsolada. Inumerables piratas y armadas dejaron de pelear y todos miraron la figura plagada de agujeros. Los piratas lloraron desconsolados mientras la marina vitoreaba. La persona que todos miran es Barba Blanca, uno de los 4 emperadores. Su cuerpo está plagado de agujeros y no queda ningún buen lugar. Los piratas que lloran pertenecen naturalmente a los piratas de Barba Blanca. Todo el mundo sabe que hoy perderán por completo a Barba Blanca. Maldita sea, tu viejo finalmente está muerto. Las flores que esperaba se han marchitado durante varias primaveras, veranos, otoños e inviernos. A diferencia de Marco y otros, el hombre que estaba en la cubierta de Moby Dick rompió a llorar de emoción. Tu viejo finalmente ha muerto. Su nombre es Durant. Este año cumple 25 años, unos 5 años. Hace años, viajó a este mundo con un sistema de trascendencia infinita y le dio un gran paquete de regalo. Después de viajar en el tiempo, al principio también tenía un sistema y un gran paquete de regalo. Él era el elegido y dominaría el mundo en el futuro. Estable. Pero no fue hasta más tarde, solo entonces Durant se dio cuenta de que no todo era tan sencillo. Para abrir el paquete de regalo existe un requisito previo. Convertirse en Yonko. Esto es lo único que enreda mucho a Durant. ¿Es el Yonko así de simple? ¿Que Yonko no es una persona poderosa y de fama mundial? Insatisfecho, Durant todavía no pudo resistir la tentación de los paquetes de regalo y ejerció su fuerza locamente. El trabajo duro siempre trae recompensas. Bajo el entrenamiento especial casi infernal, la fuerza de Durant ha mejorado significativamente y también ha elegido a su presa. Barba Blanca. En cuanto a por qué elegimos a Barba Blanca, el monstruo con mayor recompensa entre los cuatro emperadores, hay una razón. Big Mom, Kaido y Red Air todavía están en su mejor momento, pero Barba Blanca está envejeciendo cada vez más y su salud se está deteriorando. No es tan bueno como un día. Un día, Durant fue, por supuesto, la elección débil. Desafortunadamente, incluso si la condición física de Barba Blanca ha empeorado, Durant, un novato, no puede igualarlo. A lo largo de los años, Durant ha desafiado a Barba Blanca cientos de veces y siempre se arrodilló. Durant fue golpeado. Todos tienen sombra psicológica. Si esto continúa, ¿cuándo podremos matar a Barba Blanca y convertirnos en los cuatro emperadores? Hasta que un día después, Durant, quien volvió a ser derrotado, se acercó a Barba Blanca y le dijo el famoso dicho que conmocionó al mundo. Hola, Barba Blanca, de hecho, te admiro mucho. Déjame ser tu vicecapitán. Aportaré todos mis talentos a los piratas de Barba Blanca y te ayudaré de todo corazón. Barba Blanca ignoró los rencores del pasado. Al final, Durant y Barba Blanca se unieron y, después de mucho trabajo duro, lograron convertirse en vicecapitán. Debido a que Durant se rindió al enemigo, hubo muchas maldiciones en todo el mundo. Todos lo ridiculizaron por ser un perdedor que acaba de unirse después de ser derrotado. Era demasiado cobarde y no tenía ningún carácter. De hecho se rindió ante el enemigo. Descaradamente dijo algo estúpido como adorar a Barba Blanca. De hecho, si simplemente se rindiera al enemigo, sería ridículo. No se rían de ellos, después de todo, todavía existen ejemplos de este tipo. La clave es que desde que Durant se unió a los piratas de Barba Blanca, ha estado haciendo pequeños movimientos constantemente. Cualquiera puede ver que no se está rindiendo sinceramente ante Barba Blanca. Está formando pandillas en privado. Y también creó un grupo de subordinados que le eran leales. Obviamente, esto era para la planificación futura, y sus intenciones y ambiciones eran muy obvias. Otro punto es que Durant nunca llamó papá a Barba Blanca y todos conocían a Durant. Es el típico hermano superficial, pero por mucho que el mundo exterior se ría de él, a Durant no le importa. Cuando Barba Blanca muera en el futuro, podrá hacerse cargo de los piratas de Barba Blanca lo antes posible y convertirse en uno de los nuevos cuatro emperadores. Ahora puede abrir el paquete de regalo del sistema. Genial, ahora que Barba Blanca ha terminado, es hora de que me ponga de pie. Durant miró el cuerpo erguido de Barba Blanca y sonrió. Su voz resonó en todo Marine FanDue, piratas de Barba Blanca, por favor escúchenme con claridad. Barba Blanca ya no puede sobrevivir, ahora, yo, el dios de la muerte, Durant, me convertiré en el nuevo capitán. Estas palabras llegaron a oídos de todos, y tanto la marina como los piratas parecían confundidos. Durant, ¿de qué estás hablando, bastardo? ¿Papá no te declaró heredero? Algunos de los piratas de los piratas de Barba Blanca están tan enojados que están a punto de explotar. Barba Blanca aún no ha dado su último suspiro. Durant, un bastardo, ¿está a punto de tomar el poder? No importa lo arrogante que sea, debe detenerlo. Esto no es una maldición sobre Barba Blanca. ¿Morirá Barba pronto? Si papá no asiente, nadie te reconocerá. Todos los cuadros de los piratas de Barba Blanca tenían disgusto en sus rostros, pero algunos permanecieron en silencio. Eran el grupo de personas leales a Durant. Odiaban a Durant porque en la batalla decisiva con Barba Blanca, Durant también lastimó a Barba Blanca. Aunque Barba Blanca más tarde se rió del rencor y acogió a Durant, los demás todavía tenían rencor en sus corazones. ¿No estás de acuerdo? Los ojos de Durant pasaron por Marco y otros capitanes, y sonrió con desdén. Además de mí, ¿quién más es más adecuado que yo? Levántate y déjame ver. Después de que Durant terminó de hablar, liberó el aura dominante por todo su cuerpo, tragándose todo Marín Fandú. La marina por todas partes echaba espuma por la boca y se desmayó al instante. Esto es interesante. Antes de que podamos matarlos a todos, esta basura en el mar ha comenzado a luchar por el poder. Los altos oficiales de la marina se rieron en secreto. Efectivamente, los piratas son piratas, son solo un montón de idiotas. Respecto a este asunto de Durant, la marina también sabe que ha estado observando la posición debajo del trasero de Barba Blanca hace muchos años. Ahora Barba Blanca ya no puede sostenerlo y su ambición finalmente ya no está expuesta. ¿Durant? ¿Es ese el pirata apodado Muerte? El almirante Acaín miró a Durant con expresión sombría. Hay una recompensa de 2.000 millones de bailes. Aparte de Barba Blanca, tú eres quien representa la mayor amenaza para los piratas de Barba Blanca. Hoy, tú también vas a morir aquí. Acaín está cubierto de lava. Es como un volcán en movimiento que se acerca a Durant. ¿Almirante? Durant, naturalmente, se dio cuenta de que Acaín se acercaba. La temperatura emitida por el cuerpo de este tipo era tan alta que era difícil no notarlo. Me temo que no tienes ninguna posibilidad de heredar a los piratas de Barba Blanca. La voz de Acaín era ronca, tan aterradora como una serpiente venenosa que se traga una serpiente. Sus ojos se llenaron de frialdad. Morirás aquí. Después de decir eso. Su puño se condensó en majestuoso magma y gritó. Gran fuego. Blue. Un puño de magma como una carrera gigante salió del brazo y aplastó a Durant en Moby Dick. Desprecias mucho a la gente, Acaín. Los ojos de Durant se congelaron y su palma abierta instantáneamente se apretó en un puño. Una energía dominante armada lo envolvió y lo golpeó. Auge. Durant golpeó directamente el puño de magma. No mires el puño de magma. Era extremadamente grande, pero en el momento en que chocó con el puño de Durant, el puño de magma ya no pudo avanzar durante medio minuto y fue interceptado en el aire. Durant, este tipo, las pupilas de Barba Blanca se abrieron ligeramente cuando vio esto. Independientemente de los innumerables enemigos frente a él, se volvió para mirar a Durant y dijo sorprendido. Parece que su fuerza ha mejorado nuevamente. Es más fuerte que cuando se unió a los piratas por primera vez. Jijajaja, papá, estoy justo frente a ti, ¿cómo te atreves a distraerte? Una voz muy malvada vino frente a él. ¿Estás dispuesto a dejar ir a tus adorables hijos? No te preocupes, después de que mueras, los mataré a todos y los enviaré al infierno para que te acompañen. ¿Soy muy filial? Jijajaja. Barba Negra se rió sin escrúpulos. Un grupo de compañeros que salían corriendo de la ciudad impulsora detrás de él también miraron a Barba Blanca con lástima. ¿Qué podría hacer el ex rey del mar? Después de los estragos del tiempo, ya no era un trozo de pescado en la tabla de cortar y ni siquiera tenía hijos. Fuerza protegida. Enseña, no puedo perdonarte, bastardo, eres el único traidor que no puedo perdonar. Los ojos de Barba Blanca brillaron con una luz fría, entendió los de Barba Negra, sabiendo que estas palabras definitivamente no son una broma, después de su muerte, Barba Negra definitivamente atacará a sus antiguos compañeros. Pensando en esto, incluso si se agotó todo el combustible, Barba Blanca apretó los puños. Quería deshacerse de este atroz bastardo para sus hijos. Auge. El puño de magma finalmente explotó y el cielo se puso rojo. Había una pizca de sorpresa en los ojos de Akainu. Este Durant realmente no debe subestimarse. De hecho, bloqueó su ataque. Cuando se enfadaba, ni siquiera Marco, el capitán del primer equipo, podía detenerlo. Pero Durant lo bloqueó. El vicecapitán es de hecho un vicecapitán y tiene algo de fuerza. El desprecio en los ojos de Akainu disminuyó. Este tipo con una recompensa de dos mil millones es de hecho un poco diferente. ¿Un poco más fuerte? Durant miró a Akainu con una mueca de desprecio. Déjame conocerte apropiadamente. Boho. Durant lo esquivó y estuvo detrás de Akainu en un instante. Akainu parecía haberlo esperado. Ya se había dado la vuelta y el puño de magma caliente también lo golpeó. Durant respondió de la misma manera. Estallido. Los dos puños chocaron de nuevo, se liberó una fuerza aterradora y el huracán arrasó y hizo retroceder a innumerables espectadores. Akainu es digno de ser almirante, sus puños son muy duros. Durant estaba un poco sorprendido. Después de este golpe, sintió un poco de dolor en el brazo. Perro del infierno. Akainu rugió de nuevo y golpeó rápidamente su puño izquierdo. Boom, boom, boom. El puño de magma extremadamente poderoso golpeó a Durant directamente y su cuerpo salió volando de inmediato. El puño de Akainu fue destructivo. No hay duda de que la temperatura era extremadamente alta y los agujeros en el cuerpo de Barba Blanca eran su obra maestra. Sin embargo, el espíritu dominante armado de Durant también se atenuó. Su cuerpo resistió el golpe de Akainu, y aunque su cuerpo no fue penetrado, su abdomen no fue penetrado. Ya estaba quemado, y él sonreía de dolor, e incluso brotó una bocanada de sangre de su boca. ¿Es solo este nivel? Akainu miró a Durant con burla y dijo sarcásticamente. Durant, el dios de la muerte, pero aún así, es mucho peor que Barba Blanca. ¿Sí? Durant se limpió la sangre de la comisura de la boca y se burló. No pareces estar mejor. Al escuchar esto, Akainu no pudo evitar sacudir la cabeza, resulta que es un mocoso que solo sabe hablar con dureza. Es realmente molesto, ajá. Antes de terminar de hablar, Akainu repentinamente cambió su rostro y gritó dos veces de gran dolor. General Sakaski. Muchos marines quedaron conmocionados. El general de sangre de hierro fue golpeado tan fuerte que gritó. ¿No? Dios, qué cosa tan increíble es esto. Al mismo tiempo, todos miraron el brazo de Akainu y entendieron por qué este tipo tenía tanto dolor. El brazo que estaba peleando con Durant hace un momento se ha abierto y todo el brazo está lleno de heridas impactantes. La sangre manchó el brazo derecho. Akainu no es mucho más fuerte que Durant. Pequeño mocoso, de subestimo, incluso puedes usar este Aki de color armado avanzado, pero fuiste engañado por tu edad de 20 años. Akainu parecía líbido. Movió un poco su brazo derecho. No había nada de malo en las articulaciones importantes. Todavía podía usar su mano. Fue sólo una lesión en la piel, pero Durant lo lastimó a la vista del público. Como almirante naval, perdió prestigio. ¿Dónde? Akainu está lleno de intenciones asesinas. Esta vergüenza debe desaparecer. Hay aproximadamente tres formas de usar armad color Aki. El primer tipo es más común, que es el que cubre y enreda más básico. Cubre la fuerza dominante en el puño o usa la piel como una armadura invisible para la defensa, y también puedes envolver el arma para luchar contra el enemigo. El segundo método es más avanzado y consiste en disparar al Aki armado. Este método es similar a un camión de aire. Se llama Liu Ying en el país de Wano, el poder es bastante asombroso, y aquellos que pueden usar este tipo de Aki armado en el nuevo mundo son considerados hombres fuertes famosos. El segundo es el tercer tipo de color armado Aki, que también es el más hábil y el más difícil de controlar. Hacer fluir el propio armad color Aki hacia el cuerpo del enemigo para destruirlo. Esta es la forma real de usar armad color Aki, que es extremadamente destructivo. Fuerte y bastante mortal. Este tipo de método dominante del color de un arma solo puede ser utilizado por las personas más poderosas, como los cuatro emperadores y almirantes. Los jóvenes de veintitantos años como Durant lo utilizan. Akaínu se sorprendió un poco al ver esta forma tan profunda de dominación armada. Si no matas a este niño, definitivamente será una amenaza en el futuro. Akaínu volvió a apretar el puño y atacó a Durant sin dudarlo. Durant también corrió hacia adelante sin miedo, más valiente que nunca. Van 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 los puños de los dos se levantaron. En el pasado, aunque Durant no era un usuario de la fruta del diablo, siempre podía usar su poderoso Aki del color del arma y su consumado Aki del color del conocimiento para defenderse o esquivar los ataques de Akaínu. Durante un tiempo, los dos fueron indistinguibles. Gulu. Muchos miembros de los piratas de Barba Blanca quedaron atónitos. ¿Por qué este joven es tan poderoso? Y estaba indisolublemente ligado a Akaínu. Aunque fue reprimido por Akaínu, el contraataque de Durant fue extremadamente feroz. Akaínu no pide barato. Este tipo definitivamente lo hizo a propósito. A Akaínu le han dado una lección y Marco todavía está feliz. Después de todo, el padre de Barba Blanca fue golpeado duramente por él antes. Pero Durant estalló repentinamente, lo que hizo que Marco se sintiera lleno de insatisfacción, no de celos. Durant es demasiado astuto, obviamente está flexionando sus músculos para ganarse el corazón de la gente. Una vez que Barba Blanca termine, definitivamente elegirá un nuevo capitán. Y el establecimiento de autoridad de Durant en este momento es acumular su propio prestigio y allanar el camino para el futuro. Después de la muerte de Barba Blanca, Marco vio la ambición de Durant, pero no había forma de detenerlo. Este tipo era la persona más fuerte además de Barba Blanca. Incluso él no pudo hacer frente a la fuerza de Akaínu. Las dos partes no estaban en absoluto al mismo nivel. Al contrario, Durant inició una feroz batalla con él sin miedo. Vamos, hermano Durant. Golpea a ese bastardo de Akaínu hasta matarlo para vengar a tu padre. Maten a toda la marina. El ascenso de Durant, especialmente después de ver a Akaínu herido, la gente de los piratas de Barba Blanca estaba aún más emocionada. Aunque Durant y Akaínu fueron violentos entre sí, el final de Durant fue aún más miserable. Algunos de ellos todavía hacían hervir la sangre de emoción a los piratas de Barba Blanca. Por tanto, comienza de nuevo la segunda ronda de combates entre los piratas de Barba Blanca y la armada. Muere, papá. Barba Negra y Barba Blanca también iniciaron una feroz batalla. El puño de Barba Negra cubierto con la habilidad Fruta Oscura golpeó a Barba Blanca. Barba Blanca, el rey de la antigua era, naturalmente no temería los desafíos de sus descendientes, sin mencionar que todavía era una persona despreciable. El traidor. KKK. Toda la isla marín tembló. El puño de Barba Blanca golpeó una vez más a Barba Negra. Estallido. Los dos puños chocaron. El escudo de aire condensado en el puño no explotó. En el momento en que los dos puños entraron en contacto, la oscuridad tragó directamente la fatal capa de poder. Jiejie, mira, papá, este es mi poder. Barba Negra se rió con orgullo y se jactó con gran alegría. De ahora en adelante, esta era me pertenece, tiki, puff. Antes de que terminara de fingir, el gran cuchillo en la mano de Barba Blanca golpeó directamente a Barba Negra, cortando una herida de medio metro en su cuerpo. Barba Negra gritó de dolor llamando a su padre y a su madre. No tenía el comportamiento de un hombre fuerte en absoluto. Vete al infierno, viejo apestoso. El enojado Barba Negra rugió una y otra vez. Independientemente de las heridas en todo su cuerpo, golpeó directamente a Barba Blanca. ¡Bum, bum, bum! El poder de este golpe fue extraordinario, y el rostro de Barba Blanca de repente mostró una expresión de dolor. Lo más impactante fue que su cuerpo, que tenía varios metros de altura, voló hacia atrás. Barba Blanca está realmente en problemas, en realidad fue derribado por un mocoso así. Garp, los estados en guerra y otros suspiraban. Al mirar a Barba Blanca, que fue derrotado, ambos tuvieron que lamentar la crueldad y la mezquindad de los años. Si Barba Blanca era joven, ¿cómo podía tolerar a un tipo como Barba Negra que era tan presuntuoso y golpeador? Mi madre no podía reconocer quién eras. Auge. El cuerpo de seis metros de altura de Barba Blanca cayó pesadamente y quedó inmóvil en el suelo, como si realmente estuviera peleando con Akainu. Teí es extremadamente complicado. Este oponente al que una vez desafió como loco en realidad fue derrotado. No perdió contra alguien como Barba Negra, pero perdió una y otra vez. Finalmente se acabó, papá, déjame enviarte a la muerte ahora y déjame heredar todo de ti. Barba Negra se acercó con una expresión feroz en su rostro. Llevaba mucho tiempo anhelando el fruto de Barba Blanca. Barba Blanca cerró los ojos, los latidos de su corazón y su respiración se detuvieron. Barba Negra primero confirmó que Barba Blanca estaba muerta, y luego, con avidez, puso su mano sobre el pecho de Barba Blanca. Fruta de Shenzhen, es mía. Barba Negra se rió con mucha arrogancia. Una vez que obtuvo la fruta del choque y la fruta oscura, obtuvo las dos frutas del diablo más poderosas del mundo. ¿Quién sigue siendo su oponente? Demasiado descuidado, The Hatch, eres muy inferior a Durante en este sentido. Justo cuando Barba Negra estaba satisfecho, Barba Blanca de repente abrió los ojos, apretó los puños, los cubrió con la fruta del choque y, antes de que Barba Negra pudiera reaccionar, golpeó. Auge. Un puñetazo extremadamente dominante golpeó el pecho de Barba Negra, provocando que todo su cuerpo se abollara. El tipo también salió volando en el lugar, su cuerpo atravesó las ruinas de varios cuarteles navales. Capitán The Hatch. Muchos miembros de los piratas de Barba Negra quedaron extremadamente sorprendidos. ¿Es este Barba Blanca un superhombre? Mire los agujeros en su cuerpo y las heridas y impactos de bala. A pesar de que fue destrozado, todavía tiene un poder tan abrumador. ¿El poder? Increíble. Me duele, me duele mucho. Barba Negra yacía en el suelo rodando, cubriéndose el pecho con las manos por el dolor. Su rostro estaba retorcido por el dolor y había sangre escarlata en el suelo, que acababa de escupir. No se debe subestimar el poder de ese golpe. Barba Negra casi explota sus órganos internos. Nunca pensó que Barba Blanca tuviera tal poder. Viejo bastardo. Los ojos de Barba Negra se llenaron de ojos inyectados en sangre, y dijo con odio. Vete al infierno ahora, viejo. ¿Me estás obligando de nuevo? El compañero de Barba Negra lo ayudó a levantarse. El tipo sonrió con maldad y dijo. Gracias a ti, lo he decidido. Mataré a Marco y a los demás más tarde. Cortaré a todos tus hijos en pedazos. Barba Blanca guardó silencio y su intención asesina se hizo más fuerte. Dio un paso adelante, pero se detuvo justo después de dar un paso. No había manera, las lesiones físicas eran demasiado graves. Todos los miembros de los piratas de Barba Blanca, escuchen. El rugido de Barba Blanca resonó por todo el cielo. Le dio la espalda a los innumerables piratas de los piratas de Barba Blanca. Su cuerpo lleno de cicatrices era particularmente bueno en este momento. Incluso Akainu y Durant, que luchaban ferozmente, se detuvieron. Akainu, este bastardo, cuando me levante, te atacaré primero. Durant miró su pecho, sus puños y sus dos piernas ardiendo. Pero Akainu tampoco se sentía bien. Su brazo derecho temblaba. Se podía ver que él también se sentía incómodo. También hay sangre fresca en la comisura de la boca. Toda esta es la obra maestra de Durant. Ahora es el momento de anunciar el testamento. Barba Blanca usó sus últimas fuerzas y gritó al cielo. Todos deben regresar vivos al nuevo mundo. De ahora en adelante, el segundo capitán de los piratas de Barba Blanca será Durant. Esta voz extremadamente impactante sonó en los oídos de todos y todos se sorprendieron. ¿Papá realmente le entregó el puesto de capitán a Durant? Antes, Durant decía ser el próximo capitán, y no había mucha gente que lo creyera, como Marco y otros, quienes se burlaron porque Durant se unió a los piratas de Barba Blanca por un tiempo demasiado corto. Aunque Barba Blanca lo ascendió a capitán adjunto debido a su fuerza, el capitán no pudo tomar su turno pase lo que pase. Pero ahora Barba Blanca ha reconocido personalmente la legitimidad de Durant, y es inútil que otros se resistan, porque esta es la decisión de Barba Blanca, e incluso Marco no puede refutar la decisión de Barba Blanca. Ja, 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 ja. Durant se rió salvajemente al escuchar esto, miró los restos de la Barba Blanca y dijo, viejo, puedes irte con tranquilidad, definitivamente continuaré con los piratas de Barba Blanca. Felicitaciones al anfitrión por ser reconocido por Barba Blanca, convertirse en uno de los cuatro emperadores y recibir el paquete de regalo. Hubo un sonido mecánico en su mente, y la cara de Durant inmediatamente se puso roja, y estaba más emocionado que nunca. Había estado esperando este día durante demasiado tiempo. Durant controló sus emociones y, en el momento en que sonó el sonido del sistema, casi se echa a llorar. La misión finalmente se completó. Durant agitó el puño. Justo cuando estaba a punto de echar un vistazo al paquete de regalo del sistema, Akainu lo miró con hostilidad. La lava hirvió sobre su cuerpo. Durant no tuvo más remedio que parar. Bajó y miró a Akainu con los mismos ojos ansiosos. Gran fuego. Akainu volvió a atacar, pero Durant lo esquivó para evitarlo. Espero que puedas tratar bien a mis hijos, Durant. Los ojos de Barba Blanca estaban apagados. Es lógico que, para el puesto de capitán, Marco, que lo ha seguido durante diez o veinte años, es más adecuado, pero Barba Blanca aún decidió entregar el capitán a Durant. También sabía en su corazón que este joven era ambicioso y siempre estaba pensando en la posición debajo de su trasero, pero Barba Blanca aún decidió entregarle el capitán a Durant. Ahora Barba Blanca no tuvo oportunidad de dudar. La razón para elegir a Durant es muy simple, porque este tipo es más fuerte. Cuando Barba Negra acabe con los piratas de Barba Blanca en el futuro, Marco y los capitanes no podrán detenerlo. Solo Durant puede luchar contra él. Si se elige a Marco, Durant inevitablemente se irá. ¿Quién podrá detener a Barba Negra en ese momento? Entonces, después de sopesar los pros y los contras, y para el futuro de los piratas de Barba Blanca, Barba Blanca entregó su trono a Durant. De ahora en adelante, me rendiré al rey enemigo, a Esmiera Durant. Durant apretó los puños. Debido a su excesiva excitación, ni siquiera podía sentir las heridas causadas por Akainu. Se sintió tan feliz como siempre. La montaña que pesaba sobre su cabeza finalmente desapareció y finalmente va a escribir su propia leyenda. A continuación, Barba Negra, este bastardo, parece estar planeando quitarle la habilidad a Barba Blanca. Los ojos de Durant estaban en blanco. Sabía lo que iba a hacer Barba Negra y pensó para sí mismo. Pase lo que pase, no podemos permitir que TH obtenga la habilidad de Barba Blanca, de lo contrario definitivamente será un gran problema en el futuro. Durante la época de los piratas de Beard, Durant y Barba Negra tenían una relación muy normal y eran muy extraños el uno para el otro, y lo mismo ocurre ahora. La única diferencia es que Durant, ahora el nuevo jefe, debe detener a Barba Negra. La razón es muy sencilla. En primer lugar, Barba Negra definitivamente atacará el territorio de Barba Blanca. Como nuevo capitán, Durant responderá naturalmente a la provocación de Barba Negra. En otras palabras, los dos bandos tendrán una batalla tarde o temprano. Si este es el caso, entonces deberíamos aprovechar el momento para debilitar la fuerza de Barba Negra. Barba Negra, seré tu oponente. Durant lo esquivó y corrió al lado de Barba Negra. Yo, cuánto tiempo sin verte, mi ex vicecapitán. Después de ver a Durant, Barba Negra se quedó atónito por un momento y luego comenzó a burlarse. Acabas de convertirte en capitán y quieres demostrar tu valía? Jijajajaja, vicecapitán, no, el nombre debería cambiarse ahora, el nuevo capitán de los piratas de Barba Blanca. Jajajajaja. Después de que Barba Negra dijo estas palabras, todos los miembros de su tripulación se rieron de manera extraña. Oh, mierda. Aparecieron densas venas en la frente de Durant después de escuchar esto. A la vista de todos, Barba Negra se rió de él frente a tantos pares de ojos, obviamente sin tomar a Durant en serio. Tiki, después de obtener la fruta oscura, no sólo se volvió más fuerte, sino que también se volvió arrogante. Durant se rió enojado. Aunque antes tenía una relación normal con Barba Negra, cuando vio a Durant, lo llamó respetuosamente hermano Durant. ¿Qué te parece ahora? Durant, da un paso atrás inmediatamente. Barba Blanca dijo con voz profunda, eres el nuevo capitán. Deberías pensar en el futuro de la tripulación y alejar a todos de Marine Fan Duo inmediatamente. Barba Blanca, ¿sabes por qué este tipo vino a recoger tu cuerpo? Durant hizo oídos sordos, pero señaló a Barba Negra y dijo. Con la fruta oscura y su peculiar estructura corporal, puedes saquear directamente tus habilidades. Saqueo de habilidades. Barba Blanca se sorprendió por un momento, pero reaccionó rápidamente. ¿Te refieres a la fruta Zenzhen? ¿Por qué Durant sabe mi secreto? Barba Negra, cuya ambición fue expuesta por Durant, lo miró con incredulidad. Tal cosa, ¿cómo lo supo Durant? No se lo ha dicho a nadie hasta el momento, ni siquiera a sus compañeros más cercanos. ¿No quieres que la fruta Zenzhen caiga en manos de alguien así, ¿verdad? Durant miró a Barba Blanca y preguntó. Enseña, no hagas ilusiones. Gritó Barba Blanca. Eres un joven traidor que no es digno de mi habilidad. Papá, esto no es algo que puedas decidir. Barba Negra ya no lo ocultó y dijo ambiciosamente. Nadie puede impedirme conseguir la fruta Zenzhen. Después de decir eso, este tipo no podía esperar para acercarse y miró a Barba Blanca con avidez. Muerte en la corte. Barba Blanca tenía intenciones asesinas y apretó los puños por costumbre. Justo cuando estaba a punto de activar la capacidad de sacudir la fruta, un estallido de dolor apareció nuevamente en su viejo rostro y luego escupió sangre con un pop. Y mucho menos atacar a Barba Negra. Le resultaba difícil incluso ponerse de pie y su cuerpo temblaba. Él había desperdiciado las últimas fuerzas de su cuerpo. Dame tus habilidades, papá. Barba Negra sonrió sin escrúpulos y apuntó con la palma de la mano a Barba Blanca. Una ráfaga de espesa niebla negra surgió de él y la gravedad extremadamente densa cubrió inmediatamente el cuerpo de Barba Blanca. Barba Blanca se dio cuenta de inmediato de que su cuerpo estaba fuera de control. El cuerpo de seis metros de altura se movió en dirección a Barba Negra. Cuando Durant vio esto, inmediatamente tomó medidas. Sus ojos se centraron en Barba Negra y levantó el puño. Cuando estaba a punto de usar el método de Liu Ying para tachar el color armado aquí, lo golpeó con un corte. De repente. El sonido de rasgar el espacio vino desde la izquierda, y Durant tuvo que girar la cabeza para mirar el poderoso corte en forma de media luna púrpura. Fue como el largo rugido de la muerte, pero Durant no tuvo miedo. Golpeó su puño hacia adelante y la poderosa fuerza, que era invisible a simple vista rugió. Cuando se acercó a Durant, explotó de la nada, convirtiéndose en innumerables energías de espada pequeñas y disipándose. Sí, 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 como se esperaba del nuevo capitán, su fuerza es insondable. Sonó una voz bastante sofisticada y luego, un hombre muy hinchado apareció en los ojos de Durant. ¿Quién te crees que eres? Solo un perro de TH, lárgate de aquí. Durant miró fijamente a este gran hombre y gritó enojado. Este hombre vestía el uniforme de Impel Down City y una gorra militar, y sostenía un cuchillo largo con una luz fría en la mano. Él fue quien acaba de hacer el movimiento. Yuzixi Keep. Suenas tan loco. También espero que no obstaculices a nuestro capitán. Seré tu próximo oponente. Aunque no había ira en el rostro de Shiliu, y no había rastro de disgusto en su rostro, había una ira abrumadora en sus ojos. Cuando era el guardián de Impel Down City, le gustaba torturar y matar prisioneros, y los piratas que mató eran innumerables. Hay innumerables piratas que temblaron cuando lo vieron, pero Durant dijo que era un perro de barba negra tan pronto como llegó. Arriba. Shiliu era demasiado vago para decir más, y volvió a levantar la katana que tenía en la mano, con una luz fría y penetrante. La punta del cuchillo se disparó directamente hacia Durant. Quería ver qué tan fuerte era este nuevo rey. Estoy tan cansado de vivir. Durant no es una buena persona. ¿Cuál es su apodo? El dios de la muerte. Esto por sí solo demuestra lo cruel que es este hombre. Durant definitivamente matará a cualquier enemigo que pueda ser asesinado. Este es Durant. Especial, este es el dios de la muerte. Una ráfaga de viento rugió y Durant corrió hacia Shiliu, con la famosa espada en sus manos, que ya estaba en alto y envuelta alrededor de ella. Con un extremadamente afilado borde destructivo. Silbido. Después de un momento de preparación, Shiliu atacó con todas sus fuerzas, el mismo corte de media luna púrpura. La única diferencia era que el poder y el área eran mayores que antes. Auge. El corte golpeó con precisión al huracán negro, y cuando miró de cerca, vio que era el asombroso Durant debido a este tipo. Realmente no es débil, y ahora incluso ha derribado a Durant con un cuchillo. Hay dos cepillos. Durant se frotó el hombro. El corte acaba de llegar aquí. Fue poderoso y lo derribó. En cuanto a la herida, ¿qué estás pensando? Incluso Akaimu solo puede usar lava para quemar a Durant. Aunque Shiliu es poderoso, no puede hacerlo hasta ese punto. El corte de hace un momento fue resistido por armamento. Esto es lo que obtienes por menospreciarme. Shiliu fumó un cigarro con arrogancia, con una expresión de orgullo en su rostro. De hecho, todavía estaba extremadamente nervioso. El corte golpeó a este tipo sin siquiera una herida. ¡Qué monstruo! No es de extrañar que Barba Blanca decidiera entregar el grupo pirata a Durant. ¡Uh! De repente, un llanto histérico atrajo la atención de Durant, y vio que Barba Negra había matado a Barba Blanca y que los dos también estaban envueltos por una pantalla negra. El rostro de Durant se ensombreció de inmediato. Sabía que este era el comienzo de Barba Negra para aprovechar la habilidad. Sintió un repentino oleaje en su corazón. Ignoró a Shiliu por el momento y golpeó directamente. Sakura Colorida Armada. ¡Bum! 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 Una gran cantidad de grietas aparecieron repentinamente en la cortina negra cuadrada y luego explotaron con estrépito. La barba negra que apareció a la vista, con una mano envuelta alrededor de la espesa niebla negra, penetró el cuerpo de la barba blanca, como si estuviera buscando algo a tientas. Durant, bastardo has arruinado mis buenas obras tres y cuatro veces. Lucharé contigo hasta la muerte. La mano de barba negra salió repentinamente del cuerpo de barba blanca, y gritó con una expresión feroz en su rostro. Falló. Al ver la mirada furiosa de barba negra, Durant se llenó de alegría. Parca, parece que me has ignorado. Una voz demoníaca sonó desde atrás. Este tipo, Shiliu, apareció detrás de Durant como un fantasma. Levantó de nuevo la famosa espada Liyu con ambas manos. Sus brazos y muñecas estaban todos cubiertos de venas. Ni siquiera podía encontrar fuerzas para alimentarse. Sácalo y mata a Durant. Maricón. El cuchillo golpeó la espalda de Durant, la ropa y la piel se rasgaron inmediatamente y la sangre brotó, manchando la chaqueta negra que llevaba. Hermano Durant. Capitán. No soy Shiro, este maldito tipo. Todos en los piratas de barba blanca estaban extremadamente asustados. Barba blanca acababa de caer y Durant también resultó herido. ¿Tendrá el capitán que volver a vivir la pesadilla de morir en batalla? Al ver la destacada actuación de Durant, algunas personas ya reconocieron la fuerza de Durant y lo consideraron como el nuevo capitán de los piratas de barba blanca. Porque este jefe es totalmente capaz de llevar el estandarte de los piratas de barba blanca, pero en un abrir y cerrar de ojos fue apuñalado por Yuthixi. ¿No fue apuñalado barba blanca por uno de los suyos solo por su descuido? Todos en los piratas de barba blanca sentían que Dios les estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, resultó que estos tipos estaban pensando demasiado en ello. No hubo cambios especiales en el rostro de Durant. Había dominado las habilidades físicas, por lo que su cuerpo era muy fuerte. Aunque fue apuñalado por un ataque furtivo, no afectó su efectividad en el combate ni dañó sus raíces. Pero se despertó la verdadera ira en el corazón de Durant. Barba Negra ya lo había convertido en un asesino, y ahora sus hombres lo apuñalaron nuevamente. Estaba a punto de explotar. Furioso, Durant de repente se dio la vuelta y Shilio vio la oportunidad y volvió a atacar. Estallido. Este cuchillo golpeó el pecho de Durant y brotaron chispas, como si golpeara un diamante. Los logros del dominio del color armado son demasiado fuertes. Un rastro de sorpresa pasó por la mente de Shilio. También era un maestro en el dominio armado, pero ahora ni siquiera puede atravesar la defensa. Este es Durant quien habla en serio. Silbido. Vaya. La espada falló y Shilio se retiró instantáneamente. Sin embargo, Durant era como un gusano adherido a sus huesos y no podía deshacerse de él sin importar nada. Al mirar a los fríos ojos de Durant, incluso un gran jefe como Shilio sintió un escalofrío. Siente mi ira por un momento. Rugió Durant, y el frío aura asesina de su boca sopló sobre Shilio, y al mismo tiempo, el puño cubierto con energía dominante también lo golpeó. Auge. Enfadado. El golpe total de Durant golpeó a los cuatro emperadores. Un hombre fuerte del mismo nivel que un general no se atrevió a subestimarlo, y mucho menos a un simple Shilio. Su pecho se hundió inmediatamente y se escuchó un crujido en su cuerpo. No sabía cuántas costillas tenía rotas. Soplo. Tan pronto como aterrizó este golpe, Shilio escupió una bocanada de sangre, las cuencas de sus ojos se hincharon hacia afuera y sus ojos casi se caen. ¡Ah! Los gritos de Shilio resonaron por todo Marín Fandú. No fue sólo un simple puñetazo. Una fuerza poderosa fluyó hacia su cuerpo. Algunos tejidos y órganos del cuerpo explotaron. Esto fue lo que fluyó hacia su cuerpo. El color armado es dominante y exquisito. Shilio yacía en el suelo, todo su cuerpo se contraía incontrolablemente y de vez en cuando salía espuma de carne de su boca. Eran todos los órganos del cuerpo que explotaron. Al ver a Durant acercarse con el rostro inexpresivo, su corazón casi se sale del pecho. A medida que la sombra de la muerte se acercaba, Shilio se puso de pie temblando, con llamas monstruosas saliendo de sus ojos, mirando a Durant, deseando poder devorarlo. Por supuesto, es más, es miedo. Shilio ya ha experimentado la brecha de fuerza. ¿Aún tienes fuerza para levantarte? Sorprendentemente duradero. Los ojos de Durant eran un poco más agradecidos. La fuerza armada dominante que invadió su cuerpo debería haberlo matado a golpes. Preguntó con voz llena de mal gusto. ¿Qué pasará si recibo otro golpe? Pero la próxima vez no será el cuerpo. El golpe de ahora fue demasiado suave. La próxima vez será la cabeza. Si el cerebro explota, no podrás levantarte, ¿verdad? Puedes intentarlo. Shilio tenía la boca dura y lo miró enojado. Puedes saberlo con sólo mirar la apariencia de Shilio. Él sostiene la famosa espada Liu en una mano. Aún así, su cuerpo todavía se balancea, sus pasos tiemblan y no puede mantenerse firme. ¿Qué otra cosa? ¿Capital y Durantestel? Hay sangre saliendo de la comisura de la boca y no puedo detenerla. Hermanos, uníos. Consciente de las diferencias entre ellos, gritó Liu a sus compañeros que habían escapado de Impel Down City. Qué lástima, Shilio, ser asesinado por un joven de un solo golpe. Los cómplices de Barba Negra se acercaron y se burlaron de este tipo por estar avergonzado, pero todos fueron extremadamente cautelosos. Vieron que Durant era lo suficientemente poderoso como para competir con el general. Nuevo capitán, ya terminaste. Al mismo tiempo, Barba Negra también se acercó. Estaba muy enojado, con un profundo escalofrío en los ojos. Así es, justo ahora planeaba quitarle la fruta de choque a Barba Blanca para cumplir su último sueño. Después de tener Dark Fruit y Shock Fruit, ¿quién seguirá siendo su oponente? Luego fue a apoderarse del territorio del antiguo Barba Blanca y se convirtió en los cuatro emperadores. Fue simplemente un comienzo a nivel de Dios. Barba Negra estaba tan satisfecho consigo mismo que parecía haber visto el dominio de la gran ruta. Pero como Durant interrumpió este plan, Barba Negra estaba jadeando como un buey en ese momento. Sus pulmones estaban a punto de estallar mientras miraba a Durant, y su rostro parecía desagradable, como si se hubiera comido diez toneladas de moscas. No estaba tan enojado cuando Barba Blanca lo golpeó antes, pero ahora está furioso. Va a iniciar una guerra total, maestro. Al mirar a los piratas de Barba Negra que se acercaban, Durant se burló y miró a Barba Negra. Jijajaja, yo también lo creo. Barba Negra liberó una oscuridad extremadamente aterradora por todo su cuerpo, y la espesa niebla negra se precipitó hacia el cielo, cubriendo el cielo y el sol, provocando que toda la isla marín se oscureciera. Destruye a los piratas de Barba Negra hoy. Los miembros de los piratas de Barba Blanca también se acercaron, y Marco y otros capitanes se pararon junto a Durant sin dudarlo. Debido a la relación de Barba Blanca, las dos partes estaban en desacuerdo. Bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum, y Durant liberó sin ceremonia su poder dominante. Truenos y relámpagos de color rojo oscuro rugieron en el vacío y todo el cielo zumbó, como un castigo divino. Bombardeos de ida y vuelta. Mirando profundamente hacia las nubes, la oscuridad liberada por Barba Negra ha sido barrida, pero el cálido sol no ha brillado, porque el cielo ha sido destrozado por la energía dominante del Señor Supremo y hay una oscuridad sufocante. Una sensación de opresión envolvió la guerra entre los piratas de Barba Blanca y los piratas de Barba Negra, está a punto de explotar. La marina, por otro lado, se mantuvo al límite y cedió su campo local a los piratas de Barba Negra y los piratas de Barba Blanca. Con el actual poder de combate de la marina contra estos dos grandes grupos piratas, las pérdidas serían absolutamente astronómicas. Transmitam y orden de inmediato y ordene a toda la armada que no actúe. Dejemos que los piratas de Barba Negra y los restos de Barba Blanca luchen. Nuestra armada cosechará los beneficios. Sengoku cogió el teléfono e informó a todos los generales navales. No sería mejor dejar que esta escoria malvada se mate entre sí. Marco, ve a recoger el cuerpo de Barba Blanca. Ya está muerto. No quieres que su cuerpo sea profanado, ¿verdad? Durant miró a Marco junto a él y ordenó. Al mismo tiempo, miró a Jotzi, que había sido congelada. Hielo y ordenó. Además, ve y lleva a Jotzi a bordo. Es un marinero de Barba Blanca. La principal fuerza de combate de los ladrones en el futuro. Todos en los piratas de Barba Blanca escucharon lo que se dijo y lo siguieron uno por uno, incluido Marco. Mariscal de los estados en guerra, este es el cuartel general de la armada, ¿es apropiado dejarlos pelear? Kizaru, uno de los almirantes de la marina, apareció al lado de Sengoku. Miró a Durant y dijo. Aunque Barba Blanca murió en la batalla, los piratas de Barba Blanca no fueron derrotados. En cambio, dieron paso a un nuevo rey, nuestra armada tampoco parece tener éxito. La muerte de Barba Blanca es la victoria. Los estados en guerra dijeron fríamente. Al mismo tiempo, miró a Barba Negra, especialmente al grupo de prisioneros detrás de él. La ira se apoderó de su corazón y casi no pudo evitar correr y pelear con Barba Negra. Este tipo liberó a demasiados prisioneros, incluidos los criminales que habían cometido muchos crímenes en la historia en el sexto nivel de Impel Down City, fueron liberados por este bastardo, Barba Negra. En ese momento, Sengoku odiaba a Barba Negra mucho más que a Barba Blanca. Los asuntos de los piratas de Barba Blanca y Barba Negra no son algo de que preocuparse por el momento, pero hay que ocuparse de este niño. La voz del almirante Akainu llegó desde cierta dirección. Muchos marines lo miraron y vieron que era Luffy de sombrero de paja quien yacía inerte en el suelo. El cuerpo de Firefistace estaba junto a él. Parecía que no podían aceptar la trágica muerte de Ace. Luffy quedó profundamente conmocionado y se desmayó. El hijo del dragón del ejército revolucionario, Menki de Luffy, su cuerpo también tiene sangre pecaminosa, fluyendo a través de su cuerpo. Crocodile y Moonlight Moria fueron derrotados por este niño. CP9 y Nico Robin parecían estar en su barco, un niño así es demasiado peligroso. Dámelo hoy también. Akainu levantó su puño de magma y apuntó a Luffy sin ceremonias. Boom, retumbar, retumbar. Un aura violenta y dominante se extendió repentinamente, el enorme Marine Fan Duo temblaba y todos inconscientemente miraron a Durant. Yo no. Durant se encogió de hombros, miró los puertos ricos de Marine y dijo en tono perezoso. Ese tipo todavía está aquí. Un barco pirata ha atracado cerca de los numerosos puertos de Marine. En el momento en que apareció, la marina estaba muy nerviosa. Incluso el rostro de Sengoku mostró cautela. Incluso Akainu tuvo que mirarlo. En el pasado, eran los piratas pelirrojos quienes eran uno de los cuatro emperadores. El pelo rojo está aquí. Parece que ha predicho que Luffy está en peligro. Este chico llegó muy oportuno. Este pelirrojo en realidad está aquí. ¿No hay rumores de que fue a interceptar a los piratas de Kaido? Probablemente resolvió el ataque de los piratas de Kaido. ¿Qué tipo tan problemático y problemático? Muchos marines en Marine hablaban mucho, incluidos los piratas de los piratas de Barba Blanca, quienes también estaban bastante sorprendidos por la llegada del pelirrojo. El pelo rojo está aquí. Después de que el buen amigo pelirrojo Aukeye vio el cabello rojo, Eida Oye inmediatamente lo tomó y se dio la vuelta para irse. Ojo de águila, la guerra aún no ha terminado, advirtió alguna armada mientras veía a Aukeye irse. Acepté luchar contra los piratas de Barba Blanca, y el pelo rojo estaba fuera de su alcance, así que me retiré. Igeleye respondió muy claramente y se fue sin importarle lo que pensar a la Marina. Como antes, este tipo se robó la atención de todos tan pronto como apareció. Barba Negra también abrió temporalmente los ojos, apartó la mirada de Duet y miró directamente al cabello rojo de Marine. Inconscientemente se tocó la boca y le volvió a doler la boca, como si hubiera sido en el pasado. Era como si la herida hubiera vuelto a aparecer. Los pocos dientes que le faltaban a Barba Negra fueron arrancados por pelirroja, y Barba Negra también dejó las cicatrices en los ojos de pelirroja. Durand miró todo esto con expresión indiferente. Los puños cerrados también se aflojaron. Desde que llegó el pelirrojo, esta guerra terminó. Ahora hay cuatro partidos en la isla, uno de los cuales es la Marina, seguido por los piratas de Barba Blanca y Negro. Los piratas barbudos, así como los piratas pelirrojos que acaban de visitar, han reunido tantos piratas poderosos que superan las expectativas de todos, incluido el mariscal naval Sengoku, que tiene aún más miedo de actuar en este momento. Bueno, si estos tres grupos piratas forman una alianza sin precedentes para luchar contra la armada, la armada estará condenada. Aunque esta posibilidad es insignificante. El resentimiento de Barba Negra hacia Durand no ha desaparecido, pero él también lo sabe. Es hora de atacar. El pelo rojo está aquí, lo que significa que tiene un enemigo más. Lo mismo ocurre con Durand. Si pelea con los piratas de Barba Negra ahora, solo hará que los demás sean más fáciles. La Marina ha estado esperando que ambos bandos pierdan. Paño de lana. Regresa al nuevo mundo y comienza la guerra. Durand miró fríamente a Barba Negra, se volvió y se fue. Hermano Durand, ¿eso es todo? Algunos miembros de los piratas de Barba Blanca preguntaron de mala gana. La trágica muerte de papá, no pueden olvidarla. Ni los piratas de Barba Negra ni la armada pueden perdonarlos. Comenzar una guerra aquí solo hará que las cosas sean más fáciles para los demás. Si realmente respetas a Barba Blanca, debes seguir su último deseo y regresar al nuevo mundo. Incluso si derrotas al grupo de Barba Negra aquí, la Marina aprovechará la oportunidad para actuar. Durand miró las mejillas profundas de ese engullo y dijo en voz alta con una expresión como si no quisieran conspirar contra mí. Chicos, hemos vuelto. Durand, ¿quieres ser un cobarde? Marco gritó mientras cargaba el cuerpo de Barba Blanca. El cuerpo de Barba Blanca ya estaba frío, Marco rompió a llorar. Por favor, aclara tu actitud hacia mí, Marco, ahora soy el capitán, no es tu turno de sermonearme. Durand gritó. Si planes sacrificar a todos por la venganza de Barba Blanca, haz lo que quieras. Después de decir eso, Durand pasó junto a Marco. Era diferente a los demás. Tenía sentimientos tan profundos por Barba Blanca y se quedó con los piratas de Barba Blanca. Solo estaba esperando que Barba Blanca se hiciera cargo después de su muerte. Los piratas de Beard se convirtieron en uno de los nuevos cuatro emperadores y también obtuvieron las condiciones para abrir el paquete de regalo del sistema como desearan. Durand estaba muy satisfecho y ahora era el momento de parar. Jijajaja, lo que dijo ese tipo Durand es correcto, esperemos hasta que vayamos al nuevo mundo para pelear de nuevo. Chicos, paremos ahora. Barba Negra agitó la mano y se fue con un grupo de personas. Por cierto. El paso de Durand se detuvo repentinamente, caminó hacia Luz y con una sonrisa, miró a Kainu y le preguntó. ¿Puedes darme a este niño? Después de todo, Hace lo salvó con todas sus fuerzas y puede ser considerado un amigo de nuestro Piratas de Barba Blanca. Niño, ¿crees que mi puño estará de acuerdo? Respondió a Kainu sin expresión, con lava elevándose por todo su cuerpo. Aunque Luffy todavía es muy joven, realmente no se puede ignorar. El nieto de Garp, el hijo del líder del ejército revolucionario, el hermano menor de Hace y los cuatro el cabello rojo del emperador está indisolublemente ligado, y también tiene una mirada dominante y dominante, ¿es este tipo de niño un niño común y corriente? A Kainu siempre ha tenido la idea de evitar problemas futuros. Entonces, ¿qué pasa si me agregas? El pelirrojo también intervino en ese momento. Se paró al lado de Durand. El significado era obvio. Si a Kainu no lo dejaba ir, los dos tendrían que follárselo juntos. Estúpido. El rostro de a Kainu se oscureció cuando vio esto, y miró al mariscal de los estados combatientes, buscando su significado. Deja ir a Sakaski, la guerra ha terminado. Los estados en guerra miraron las ruinas del cuartel general naval y suspiraron una y otra vez. Tenía los ojos apagados y su tono era muy sombrío. Si la lucha continúa, las bajas de la marina sólo aumentarán y toda la isla podría incluso hundirse. Por ahora es el mejor. El final. Ya veremos en el futuro. A Kainu los miró a los dos con tristeza y se alejó. Acerca de Luffy, ¿te parece bien si lo llevo contigo? Preguntó el pelirrojo con una sonrisa. Durand de repente defendió a Luffy. El pelirrojo estaba realmente confundido. Sabía que Durand era diferente al resto de personas. Dijo que sonaba amable, pero en realidad todo eran mentiras. Punto 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 punto. Al oír esto, Durand permaneció en silencio. En realidad, no le importaba mucho Luffy. Lo que valoraba era Nico Robin, la única mujer en el mundo que podía entender el texto de la historia. Mientras el capitán lo tenga en la mano, aquellos tripulantes que valoren a sus compañeros no lo tendrán a su alcance. En esta era en la que todos los héroes se unen, Durand necesita una aguja reparadora del mar para estabilizar su trasero. Un arma antigua. Esto sólo se le puede atribuir a Nico Robin. Pero al ver el cabello rojo así, parece que no hay ninguna posibilidad de que suceda. Puedes quitártelo como pago por tu ayuda para interceptar a Kaido esta vez. Durand dijo sin vergüenza, lo que hizo que mucha gente gritara que era una vergüenza y que la recompensa era una mierda. Incluso un tonto podría verlo en este momento. Sombrero de paja Luffy y el pelirrojo ya se conocían. No era normal llevarse a su amigo. ¿Algo? ¡Wow wow wow! El mar en calma levantó olas y un grupo de piratas se fue descuidadamente. La marina observaba distraídamente y casi todos tenían emociones encontradas. Esta escena se transmitió a todos los rincones del mundo a través del error del videoteléfono. Durand, y ese barba negra, el mar ha entrado en una era loca. Después de regresar al nuevo mundo, esos héroes definitivamente tendrán una batalla impactante. Es hora de volverse loco en un sentido real. La gente habla mucho y muchos humanos comunes y corrientes tienen una actitud pesimista. Parecen estar viviendo en una era particularmente caótica. Hay demasiados piratas grandes, incluidos piratas importantes como Durand y Barba Negra, y la supernova a continuación. ¿Qué novato tan ambicioso que está espiando la posición de los cuatro emperadores? Un día después, en el mar azul del nuevo mundo, la flota de los piratas de barba blanca galopa sin escrúpulos en el mar. Aunque la mayoría de ellos regresaron con vida, solo faltaba barba blanca y hace murió, lo que significó que su plan fracasó estrepitosamente. En el pasado, todo el mundo habría empezado a celebrar hace mucho tiempo, pero ahora el barco está desierto y los rostros de todos están llenos de decepción. Todos están borrachos y yo me despierto solo, en este momento, solo una persona está feliz. Sistema, ábreme esa bolsa de regalo inmediatamente. En su cabaña, Durand pidió a todos que se retiraran, excepto a él. Gritó emocionado como un niño. Después de tantos años, finalmente consiguió lo que quería. Abrí esa maldita bolsa de regalo solo por esta razón, siguió trabajando duro, apuntando a los cuatro emperadores, y constantemente desafió a barba blanca, pero falló siempre. Solo porque perdió demasiado, Durand abandonó su dignidad y posición y decidió decisivamente unirse a los piratas de barba blanca. Si no puedes vencerlo, únete, esto está jodidamente mal. Mirando mi situación actual, obtuve fácilmente el puesto de los cuatro emperadores. Se puede decir que no perderé ni un solo golpe. No es una pérdida en absoluto. El paquete de regalo está a punto de abrirse, anfitrión, esté preparado. La voz de robot en su mente respondió rápidamente. La cara de Durand estaba roja por su excesiva excitación. 3, 2, 1, 0, se abrió la bolsa de regalo. Felicitaciones al anfitrión por conseguir una fruta mumu. Y una vez más viene con una caja de regalo de bronce. Al escuchar las primeras palabras del sistema, Durand se sintió decepcionado. Después de tantos años de arduo trabajo, ¿acaba de conseguir una fruta del diablo? Ni siquiera había oído hablar de eso. Esto es demasiado trampa. Por supuesto, deja que Durand lo que enojó a Rand fue la segunda caja de regalo de bronce. Al igual que el primer paquete de regalo, la caja de regalo de bronce también tenía condiciones para abrirla. En opinión de Durand, esta condición fue diseñada deliberadamente para avergonzarlo. ¿Aprovechar el texto histórico de la señal de tráfico de caído de las bestias? ¿Estás bromeando? Si quieres quitarle el texto histórico de la señal de tráfico de la mano de ese tipo, los medios normales definitivamente serán imposibles, solo puedo ir a la guerra con ese tipo, y caído de las bestias todavía está ahí. En su apogeo y es conocido como el más fuerte en combate singular. Con mi fuerza actual, es difícil sacudirlo. Durand estaba enojado. Era un anciano de barba blanca. Había trabajado duro durante tantos años y finalmente no tuvo más remedio que unirse al otro partido. ¿Ahora quiere pelear contra caído? No es que Durand lo menosprecie, sino que la otra parte realmente es demasiado fuerte, tanto en términos de fuerza personal como de fuerza general, entre los cuatro emperadores, están entre los mejores. Independientemente de cuántas veces Yakusou Kaido haya sido derrotado, la razón real es porque a ese tipo le gusta desafiar a los héroes solo. En términos de fuerza personal, no hay mucha gente en este mundo que pueda derrotar a Kaido. Al menos con el nivel actual de Durand, sabe que no puede derrotar a Kaido. ¿No estaría bien simplemente hacer un texto histórico en una señal de tráfico? Se quejó Durand y no pudo evitar negociar con el sistema. Pensó en el texto histórico de la isla Zoo. Fue mucho más fácil conseguirlo. Las condiciones para abrir la caja de regalo se asignan al azar y el sistema no puede cambiarlas. La voz en mi mente respondió. Si al anfitrión le resulta difícil, el sistema puede impulsar una estrategia y definitivamente tendrá éxito. Cuéntame la historia. Durand de repente se interesó. El plan anterior del anfitrión para unirse a los piratas de barba blanca fue exitoso. Actualmente, el sistema también recomienda al anfitrión que se una a los piratas bestia. Si no puedes vencernos, únete a la otra parte, para que puedas fácilmente. Cállate, todavía necesito que me enseñes este método. El rostro de Durand se contrajo. ¿Todavía necesita que alguien se lo recuerde? No hay duda de que con la fuerza de Durand, unirse a los piratas de las bestias definitivamente no es un problema. A Kaido le gustan más las personas fuertes, como Durand. En este nivel, no hay nada de malo en convertirse en el segundo al mando del grupo pirata, pero Durand también quiere salvar las apariencias, entonces, ¿por qué siempre hace esto? Eso es todo, por cierto, ¿para qué sirve esa fruta Mumu? ¿Cómo es que no había oído hablar de ella antes? Esta fruta del diablo no parece estar en el libro ilustrado de frutas del diablo. Durand comenzó a cambiar el tema. Esta fruta fue creada por el sistema y puede controlar la madera, después de alcanzar un cierto nivel de poder, incluso desarrolló un estilo de madera tan poderoso como Senjuas y Dama. El sistema explicó. Por supuesto, el poder del Mumu la fruta depende del nivel del huésped. Eso suena bastante bien. Durand estaba un poco emocionado después de escuchar esto. Ahora debe fortalecer su fuerza y prepararse para una guerra con Kaido en el futuro. Y esta fruta Mumu recién adquirida parece ser una buena opción. El tiempo pasó minuto a minuto y no fue hasta media hora después que Durand salió de la cabina. Sus ojos recorrieron a todos. Todos estaban apáticos y pálidos, lo que demostraba que la caída de Barba Blanca y Ace tuvo un grave impacto en ellos. No se puede hacer nada al respecto, porque Barba Blanca siempre ha sido la columna vertebral del grupo pirata. Ahora que está muerto, sin mencionar a estos hijos que respetan a Barba Blanca, incluso Durand está en un estado de confusión. Sin Barba Blanca, los piratas de Barba Blanca han cambiado. Hermano Durand. Después de ver a Durand, todos volvieron su atención hacia él. Se reunieron alrededor y preguntaron. ¿Cuándo vengaremos a papá? A Barba Negra no se le debe permitir vivir. Tanto Barba Blanca como Ace murieron a causa de Barba Negra. Los piratas de Barba Blanca lo odiaban muchísimo. Este momento no estará muy lejos, así que tenga paciencia por ahora. Incluso si no tomamos medidas, ese tipo ambicioso de Barba Negra definitivamente vendrá a visitarnos. También está celoso del trono de Barba Blanca. Durand miró al el cuerpo yacía en la cubierta y dijo con calma. Busquemos un lugar para enterrar a Barba Blanca por ahora. Vamos a enterrarlo en la ciudad natal de papá. Spinks. Marco dijo desesperado. Ace también debería ser enterrado junto a su padre. Haz lo que desees. A Durand no le importó. Apartó la mirada y miró la docena de barcos piratas que seguían a Moby Dick. No pudo evitar sentirse orgulloso. De ahora en adelante, sería su propio grupo pirata. Por supuesto, Durand, también entiendo en mi corazón que algunas personas no están convencidas de mí, como los capitanes individuales. Durand inconscientemente miró a Marco. Este tipo no había estado satisfecho con que se uniera a los piratas de Barba Blanca antes. De hecho, no hubo rencor entre las dos partes. La razón fundamental fue que cuando desafió a Barba Blanca, Durand también tenía un universo pequeño. Un ejemplo de un brote que hirió a Barba Blanca. Muchas de las cicatrices en el cuerpo de Barba Blanca fueron obra de Durand. Aunque Barba Blanca aceptó generosamente que Durand se uniera a la pandilla, algunas personas todavía parecían incapaces de superar este obstáculo. Actualmente, debido a la relación con Barba Negra, el gran enemigo, Durand puede reunir el poder de los piratas de Barba Blanca, y si son derrotados con los piratas de Barba Negra, los conflictos pueden quedar expuestos en el futuro y pueden desmoronarse al final. Es solo que a Durand ya no le importa. Ahora que ha madurado, lo más importante es que recibió el paquete de regalo. Todo lo demás es lo que se llama. Unas horas más tarde, el grupo finalmente llegó a la ciudad natal de Barba Blanca. Spinks, una isla muy tranquila y armoniosa. Los piratas de Barba Blanca celebraron en silencio el funeral de Barba Blanca y Ace. Durand también asistió. Aunque nunca ha superado a Barba Blanca, todavía admira a este anciano desde el fondo de su corazón. Incluso a su edad, todavía golpeaba a Akaino hasta dejarlo en la cabeza, puedes imaginar lo fuerte que era este tipo cuando era joven. Después del funeral, Durand encontró un lugar apartado para practicar sus habilidades con Mumu Fruit. Nada mal. Durand está parado en una playa en algún lugar, o no, ya no es una playa, o antes todavía lo era, porque ahora es un mar de bosques. Esta es la obra maestra de Mumu Fruit. Roto. Durand chasqueó los dedos y toda la densa jungla comenzó a moverse. Los árboles eran como demonios de los árboles, abriendo sus bocas ensangrentadas una por una o convirtiendo directamente sus ramas y troncos en lanzas de madera. O un cuchillo de madera. Todo en el bosque está bajo el control de Durand. De todos modos, no tengo un nombre adecuado, así que llamémoslo Trey Real Marrival. Durand decidió decididamente plagiar a alguien. Hermano Durand. En ese momento, alguien atropelló repentinamente. Durand se dio la vuelta y vio que era un tipo grande. Diamond Hossi. Este tipo todavía estaba agradecido con Durand, porque durante la batalla en el cuartel general de la marina, fue asesinado por King Kyaozi. Los faizanes fueron derrotados y fue Durand quien envió gente para traer de vuelta a Diamond Hossi. Resulta ser Hossi. Durand mostró una sonrisa habitual y preguntó en voz baja. ¿Te has recuperado de tu lesión? Al mismo tiempo, también miró el brazo derecho de Hossi, que quedó discapacitado en la batalla con King Kyi, pero fue algo de lástima. Estoy bien, gracias a ti. Dijo Hossi con lágrimas de gratitud. De lo contrario, podría haber muerto en el cuartel general de la marina. Este nunca será el caso. Durand le dio una palmada en el hombro a Hossi y dijo apasionadamente. No importa en el futuro o en el futuro, los piratas de Barba Blanca nunca abandonarán a sus compañeros. Sabía que las personas que mi padre valoraba nunca se equivocaban. Kyaozi sonrió feliz después de escuchar esto y luego dijo con tristeza. Hermano Durand, acabamos de recibir noticias de que otros grupos piratas en el nuevo mundo parecen pensar que nuestro grupo pirata de Barba Blanca es mucha gente está empezando a devorar nuestro territorio, incluso esas malditas supernovas. Después de la muerte de Barba Blanca, su territorio fue competido por innumerables piratas. Al final, fue Barba Negra quien ganó y se convirtió con éxito en el emperador del mar. Ahora Durand nunca permitirá que esto suceda. El funeral de Barba Blanca terminó, vamos a mostrárselo a esas personas que no saben si vivir o morir. Incluso sin Barba Blanca, esos payasos no pueden sacudir nuestro territorio sagrado. Durand dijo con intenciones asesinas. Nunca permitirá que otros tomen su territorio. Aunque no le sirve de nada, no permitirá que nadie se involucre. En cierta isla del nuevo mundo, este era originalmente el territorio de los piratas de Barba Blanca. Antes de que comenzara la guerra, la gente de la isla vivía y trabajaba en paz y satisfacción, y sus vidas eran bastante prósperas. Debido a sus barbas blancas, esos viciosos piratas no se atrevieron a atacar precipitadamente por muy arrogantes que fueran. Porque en este mar pocas personas se atreven a ignorar la existencia de Barba Blanca. Pero por muy glorioso que sea, eso fue en el pasado. Ahora el maestro de los piratas de Barba Blanca ha cambiado. No importa cuán buena sea la reputación de Durand, no es tan buena como la de Barba Blanca. Boom boom boom, boom boom boom, retumbar. En ese momento, los fuegos de balizas ardían en esta isla, los proyectiles rugían, los gritos desesperados se escuchaban por todas partes y la gente estaba siendo brutalmente masacrada. Hace unas horas, esta isla fue atacada por cierto grupo pirata. No solo en esta isla, sino que se han representado escenas similares en muchos de los territorios de los antiguos piratas de Barba Blanca. Jefe Kid, aunque Barba Blanca está muerta, Durand no es una lámpara que ahorre combustible. Ser tan inescrupuloso conducirá a la venganza de la otra parte. Frente a una hoguera, todos los piratas de Kid se reunieron para comer carne y hacer una fiesta. Algunas personas estaban bastante preocupadas. Un camello flaco es más grande que un caballo. Incluso si los piratas de Barba Blanca no son tan buenos como antes, no lo son. Pueden provocarte a voluntad. Miren su apariencia inútil, son un montón de cobardes, no somos solo nosotros, ahora todos los piratas consideran a los piratas de Barba Blanca como hombres gordos. ¿A qué tienen miedo? Kid resopló con desaprobación y declaró rebelde. Ese Durand no es Barba Blanca. Cuando venga, debo tratar con él personalmente. No creas que solo porque Barba Blanca lo reconoce, Barba Blanca está sentado en el trono con tranquilidad. Barba Negra no es el único que está insatisfecho con él, sino también yo, bum bum bum. Antes de que Kid terminara de hablar, una serie de balas de cañón explotaron cerca y muchos piratas borrachos murieron de inmediato. ¿Cuál es la situación? El rostro de Kid de repente se llenó de ferocidad y rugió ferozmente. ¿Quién se atreve a disparar al azar en nuestro territorio? Kid estaba furioso e inconscientemente consideraba esta isla como su territorio. En el mar, no muy lejos, el acorazado de los piratas de Barba Blanca se acercaba rápidamente. No venía mucha gente, era solo un barco. Los capitanes del barco solo un Durand. Como dijo Kid, había mucha gente que no estaba satisfecha con Durand y también hubo rebeliones en otros lugares. Durand envió a todos los miembros de los piratas de Barba Blanca para reprimirlos. Alemania aquí, Durand planea tratar con él personalmente. Detén el bombardeo y atraca rápidamente. Durand dijo con calma mientras miraba la isla en llamas frente a él. Zuzu. Desde la isla se disparó una gran cantidad de proyectiles de artillería. En ese momento, Kid y su grupo también descubrieron la presencia de Durand, y de repente hubo una serie de proyectiles. Vino de lejos. Los ojos de Durand se abrieron un poco cuando lo vio. El ki extremadamente dominante y autoritario se extendió, tragándose el cielo y la tierra. Antes de que esas balas de cañón pudieran volar, todas explotaron y docenas de llamas se encendieron en el cielo. Capitán Kid, las balas de cañón no pueden detener a los piratas de Barba Blanca en absoluto. En la costa, Kid y su grupo estaban presa del pánico. Algunas personas con visión aguda ya habían visto a Durand parado en el fuerte. ¿Por qué estás entrando en pánico? Kid se paró al frente y dijo con todavía arrogancia. La otra parte son sólo los piratas de Yonko que están a punto de expirar. Si tienes miedo de este tipo de cosas, ¿cómo podrás dominar el nuevo mundo en el futuro? La voz de Kid era tan fuerte que incluso Durand, que todavía estaba en el mar, la escuchó. Él sonrió. Este niño es realmente arrogante y sin ley. ¿Dominando el nuevo mundo? Hasta el momento, sólo lo hicieron el ex-Roxy rojera y los ladrones. Déjame darle una lección. Los ojos del niño estaban llenos de crueldad. Miró al Moby Dick que se acercaba desde el mar. Especialmente después de ver a Durand, en lugar de tener miedo, sus ojos estaban llenos de espíritu de lucha y ganas de intentarlo. Después de entrar al nuevo mundo, Kid siempre quiso oír a la guerra con los más fuertes para demostrar que él es el verdadero elegido. ¿Qué tal este movimiento? Ja ja ja. El niño se rió salvajemente. Mirando a su alrededor, vio que su brazo derecho se había extendido decenas de metros. Estaba todo hecho de metal. Le atraían todo tipo de armas y espadas. También consume la fruta del diablo y puede hacer lo que quiera. Manipular el metal y el magnetismo. Vete al infierno aquí mismo, Durand. Rugió Kid salvajemente, y su brazo de metal se estrelló contra el mar. Durand también miró el brazo de metal que caía del cielo, con expresión llena de desdén. No dentro de dos años, un mocoso que tal vez ni siquiera entienda la dominación. ¿De verdad quieres desafiarlo? Levantó ligeramente el puño y luego lo golpeó, Sakura colorida armada. Vaya, vaya. Ondas de aire invisibles a simple vista se elevaron hacia el cielo y se precipitaron directamente hacia el brazo de metal gigante que caía. Aunque los trucos de Kid son exagerados, no tienen mucha practicidad y son simplemente un objetivo vivo. Boom, 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 boom. Con un fuerte ruido, el superbrazo de decenas de metros de largo de Kid se desmoronó instantáneamente y el metal controlado por él cayó al mar. Los ojos de Durand se centraron en la isla frente a él, y Kid y los demás aparecieron a la vista. Ni se te ocurra irte hoy. Debe utilizar métodos sangrientos para demostrarle al mundo que incluso si los piratas de barba blanca ya no tienen a barba blanca, estos perros y gatos no pueden tomar una decisión a la ligera. No importa quién sea. Maldita sea. Kid miró el Moby Dick, que ya estaba a cien metros de la orilla. El pánico y el arrepentimiento brillaron en sus ojos. Parecía que esta vez realmente había golpeado la placa de hierro, porque todo el tiempo Kid tuvo viento de cola. Shun Shun y rara vez fallaba. Después de entrar al nuevo mundo, también derrotó a muchos hombres fuertes, lo que confundió un poco a Kid. Después de todo, todavía estaba en una etapa joven y enérgica, por lo que atacó descaradamente a los piratas de barba blanca. El territorio del grupo. De todos modos, el territorio de barba blanca ya es un trozo de carne a los ojos de muchos grupos piratas, ¿y si le da un mordisco? ¿Por qué tengo tanta mala suerte de conocer a este tipo? Kid maldijo en su corazón, pero su rostro aún no se desanimaba. Por el momento, sólo puede romper el frasco y tirarlo. Déjame ver qué tan fuerte eres. Kid levantó las manos en alto y una fuerza magnética aterradora surgió de ellas. Es huish, es huish, es huish, es huish, es huish, es huish, y todos los objetos de metal de hierro en la isla volaron hacia el cielo, hacia Kid se acercó. Ven a tierra. El Moby Dick finalmente llegó a la orilla. Durant saltó directamente. Miró exactamente hacia dónde estaba Kid, el viento sopló bajo sus pies y llegó con un destello. Los otros piratas de los piratas de barba blanca lo siguieron de cerca. Más tarde, por el lado de Kid, había controlado innumerables metales para que volaran sobre su cabeza, formando una gran bola de hierro con un diámetro de unos 100 metros. Era extremadamente exagerado y suspendido en el aire. Fue asombroso, como un meteorito. Jie jie, estás aquí. Kid miró y Durant apareció a decenas de metros de distancia en el sureste, con una expresión tranquila en su rostro. Usted tiene miedo de mí. Después de observar a Kid por un momento, los ojos de Durant se llenaron de diversión. Te tiras un pedo. Estas palabras hicieron que el rostro de Kid cambiara y gritó con arrogancia. ¿Cómo podría tenerte miedo? Eres solo un trampolín para derrotarme. Aparte de ti, Redire, Big Mom, Kaido, estos cuatro emperadores serán todos. Derrotado por mí. Aún no tienes esa habilidad. Durant entrecerró los ojos. Sus ojos brillantes eran tan cautivadores que parecía capaz de ver incluso a través del corazón de una persona. Miró a Kid y dijo lentamente. He visto todo sobre ti, puedo sentir claramente tu miedo con mi conocimiento, e incluso los latidos de tu corazón se han acelerado desde el momento en que me viste. ¿No es esto miedo? Dicen que dejen de tirarse pedos ahí. Kid giró sus manos hacia donde estaba Durant, y el meteorito de hierro cayó repentinamente del vacío y golpeó a Durant en el suelo. Todo el cielo se oscureció. Es un buen momento, justo a tiempo para probar esa fruta Mumu. Durant sonrió levemente y pisó ligeramente el suelo con su pie derecho. En el camino hacia aquí, desarrolló, no, copió e imitó los trucos de muchas otras personas. Auge. Una enorme y extraña criatura surgió de debajo de la tierra. Todo su cuerpo estaba hecho de madera. Tenía unas decenas de metros de altura. Tenía una cara y extremidades humanas, y un dragón de madera rezumante enrollado alrededor de su cuello. Vamos, muren. Durant dio la orden con calma y los ojos cerrados del hombre de madera se abrieron de repente, revelando unos ojos dorados, llenos de opresión. Durant dio la orden y el generoso y fuerte puño del hombre de madera se estrelló directamente en el vacío. El meteorito metálico que cae. Boom, boom, boom. El poder de este golpe es incomparable. El meteorito de metal que cayó sobre la cabeza se sacudió de inmediato, como si su núcleo hubiera sido destruido, y todo el metal desordenado se cayó por sí solo. Se redujo a la mitad en un instante. Durant golpeó ligeramente con el pie y el hombre de madera lo golpeó de nuevo, haciéndolo a licos. ¿Qué diablos? ¿Es tan aburrido, estás tratando de derrotarme usando un montón de chatarra? Durant negó con la cabeza, miró a Kid con desdén y dijo. Eso es demasiado ridículo. Soy ridículo. El rostro enojado de Kid se llenó con dos palabras. Insatisfacción, y réplico. No importa lo ridículo que sea, soy mucho mejor que tú. No elegiré esa forma ridícula de ascender a los cuatro emperadores. Todos los cuatro emperadores obtuvieron la posición de emperador a través de la lucha, y tú eres un caso especial. Me pregunto, ¿hay alguien en este mundo que sea más poderoso que Dios de la muerte Durant? Wash. Una ráfaga de viento corrió hacia mí. Durant instantáneamente corrió frente a Kid y lo golpeó con fuerza en el estómago. Maricón. Kid abrió la boca e inmediatamente escupió una gran bocanada de sangre. No pudo evitar retractarse de las palabras que dijo. Plaz. Kid yacía en el suelo dolorido y el puñetazo de Durant casi lo penetra. Se sujetó el vientre con ambas manos e intentó levantarse varias veces pero falló. Diablillo. Durant pisó la cabeza de Kid, presionó su rostro contra el suelo y lo frotó con fuerza. Preguntó inexpresivamente. Mis oídos no funcionan bien. ¿Qué acabaste de decir? ¿Hay alguien mejor que yo en este mundo? Uh. Kid gritó repetidamente. Reunió todas sus fuerzas y quiso levantarse del suelo, pero boom. Durant aumentó su fuerza y pisó toda la cabeza de Kid contra el suelo con una patada. Solo porque estás a tu nivel y quieres competir conmigo, todavía diez años antes. Después de que Durant terminó de hablar, movió su pie derecho. Kid finalmente tomó aliento. Casi se estaba asfixiando en este momento. Kid finalmente sacó la cabeza del suelo y maldijo en su corazón. Espérame. Absolutamente no lo haré. Gulu. Antes de que terminara de hablar, la gran boca del hombre de madera se lo tragó, mordiéndolo en pedazos con unos chirridos. Kid, una de las supernovas, murió trágicamente. Frente a Durant, fue asesinado antes de que durara siquiera un minuto. Vayan todos al infierno. Además de Kid, hay otros piratas en esta isla. La muerte nunca mostrará misericordia. Durant volvió a golpear con el pie y el suelo volvió a temblar. El mundo de los árboles se acerca. Retumbar. La capa de suelo se abrió e innumerables troncos emergieron del suelo en un instante, formando un bosque primitivo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué habilidad es esta? Todos los miembros de los piratas de Kid quedaron conmocionados. ¿No es, en su impresión, Durant un hombre musculoso que se especializa en artes físicas? ¿Por qué sigue usando la habilidad de la fruta del diablo ahora? Uh. Justo cuando observaban esta jungla primitiva, de repente comenzaron a sonar ráfagas de gritos. A esos grandes árboles les crecieron extrañas bocas grandes que mordían a los piratas. A menudo, con un bocado, la suerte llegaba. Si no hay suerte, toda la cabeza desaparece. Puz, puz, puz. O tal vez esos árboles simplemente evolucionaron hasta convertirse en afiladas lanzas o cuchillos de madera. Aunque estaban hechos de madera, en realidad eran tan afilados que de un solo golpe partieron a toda la persona. Perdónanos, Lord Durant. Estamos dispuestos a rendirnos. De hecho, todo fue idea del Capitán Kid y no tuvo nada que ver con nosotros. Por favor, déjalo pasar. Los miembros de los piratas Kid que fueron torturados y asesinados comenzaron a suplicar clemencia. Nadie quería morir, pero Durant fuera de la jungla primitiva tenía un rostro indiferente. Al escuchar los gritos estridentes, ni siquiera parpadeó. Si la disculpa fuera útil, no habría tantos piratas y armadas en este mundo. Dos días después, la noticia de que Durant actuó descaradamente y mató a una de las supernovas, Kid, fue como un huracán que arrasó el mundo entero lo más rápido posible. La noticia de la aniquilación de los piratas Kid fue bastante impactante. Algunos de los piratas que pensaban en los piratas de barba blanca ahora se han detenido. Por supuesto, esto no excluye a algunos tipos particularmente valientes, como personas como Barba Negra. Barba Negra actualmente está cazando usuarios de habilidades. Ya no tiene Shock Fruit. Probablemente esté eligiendo otras habilidades poderosas. Una vez que obtenga la habilidad adecuada, el chico desafiará inmediatamente a Durant. Además de esto, la noticia de que el Sengoku del almirante Buda está a punto de retirarse también se está difundiendo por el mar. Esta era originalmente una noticia de alto secreto, pero la razón por la que se difundió fue por el conflicto entre los dos admirantes. Akaimu y Aokiji. Era imposible ocultar algo como esto. En el pasado, debido a la disuasión del período de los reinos combatientes, Akaimu y Aoki pudieron reprimirse mutuamente incluso si no se agradaban, ahora que los estados combatientes planean retirarse, las contradicciones del pasado se han destacado. El período de los reinos combatientes se enamoró de Aokiji, pero ahora el mundo está sumido en el caos, y el máximo líder del gobierno mundial, las cinco viejas estrellas, se inclina hacia Akaimu, de sangre de hierro. Ese tipo, King Fassant, peleó toda la batalla sin aportar ninguna fuerza, y no sé de dónde sacó el valor para querer ser mariscal. En algún lugar del nuevo mundo, en Moby Dick, Durant miró el último periódico. Y lo tiró. Bulu, Bulu el micrófono del teléfono que tenía en los brazos de repente sonó y Durant lo sacó. A primera vista, era un micrófono telefónico blanco. ¿Es Jotzi? Los ojos de Durant inmediatamente se llenaron de anticipación. Hace dos días, había enviado a Jotza a realizar una tarea muy importante. Encontrar a Nico Robin. Durant sabía que en las Islas Chambord en ese momento, los de sombrero de paja se encontraron con el tirano oso, uno de los Shichibukai. Todos los miembros fueron derrotados por Big Bear y fueron enviados a todas partes del mundo por el poder de Mead Wolfruit. Nico Robin fue enviado al puente del mar de China Oriental por el Big Bear. Reino, y trágicamente se convirtió en esclavo. Al escuchar el sonido proveniente del micrófono del teléfono, Durant sonrió. Parecía que Jotzi había ganado algo. Hoey, soy Durant. Durant respondió rápidamente a la llamada y preguntó. ¿Has encontrado a Nico Robin? Jefe, encontramos a la persona, pero tuvimos un pequeño problema. La voz de Jotzi estaba llena de impotencia. Durant, que estaba lejos en el Nuevo Mundo, frunció el ceño y adivinó. ¿Esa mujer se niega a irse contigo? Sería genial si ese fuera el caso, simplemente la ataría. Jotzi dijo con rudeza. El problema clave es que alguien ya llegó primero. El ejército revolucionario estaba un paso por delante de mí. Rescataron con éxito a Nico Robin, y las dos partes unieron fuerzas para rescatar a los esclavos en la isla. Al oír esto, Durant guardó silencio. Se preguntó si sería lo suficientemente rápido, pero Dios todavía parecía favorecer al ejército revolucionario. ¿Qué hacemos ahora? Creo que Nico Robin y el ejército revolucionario se irán esta noche, preguntó Jotzi con cierta confusión. Si hubiera sido cualquier otra persona, lo habría hecho hace mucho tiempo. Pero el ejército revolucionario era diferente. Ese era el padre de Luffy, y Luffy era el hermano de Ace. Un joven al que el padre Barbudo valora. Derrotarlos. Después de medio timbre, una voz extremadamente fría salió del teléfono. Jotzi se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras. Hermano Durant, ¿tiene intención de atacar al ejército revolucionario? Sí, quédate con Nico Robin a cualquier precio. Durant está decidido a robar a Nico Robin. Esta es la única persona viva que puede analizar el texto histórico. Es muy importante. Esto no es apropiado, me temo que Marco y los demás no estarán satisfechos, dijo Kyaozi avergonzado. Ahora soy el capitán. Tú acabas de cumplir las órdenes del capitán. No te preocupes por los sentimientos de los demás. Si algo sale mal, lo soportaré. Después de decir eso, Durant colgó el teléfono con un suspiro. Nicole Robin ya había decodificado el texto histórico en la tumba real subterránea de Arabasta. Sabía dónde estaba Hades. Con las armas antiguas, Kaido no es gran cosa, las tareas del sistema se pueden completar de manera informal. Fanatic novelas ligeras tu canal. Parece que el jefe está decidido a robarse a Nico Robin. ¿Será por su belleza? Kyaozi estaba indefenso. Todavía no conocía las ambiciones de Durant. Quizás estaba obsesionado con la belleza de otras personas. Después de todo, esta mujer tenía una frente con curvas y muy buena apariencia. Ella era considerada una belleza. Aunque estaba un poco sin palabras en su corazón. Kyaozi aún así decidió cumplir la orden del capitán, como miembro de la tripulación, debes implementar estrictamente. En el nuevo mundo, después de regresar de la guerra superior, Durant no se ha quedado de brazos cruzados. Además de garantizar que su territorio no sea invadido, también está reclutando tropas de forma agresiva. Durant no es barba blanca, también es un hombre ambicioso. Han pasado más de 20 años desde la muerte de Roger, lo que significa que el puesto de rey pirata también lleva 20 años vacante. El mar necesita un rey. Entre todos los héroes, Durant se ha sumado al juego. Para ello, además de mejorar su fuerza, también necesita consolidar sus alas. Y esas supernovas son las opciones más adecuadas. Jefe, esa supernova rechazó nuestra propuesta. Los recién llegados a esta clase son todos muy ambiciosos y quieren crear su propio mundo en el nuevo mundo. En Moby Dick, Foil Vista dijo con pesar. Tropalgar Law no tiene intención de unirse a nuestro piratas de barba blanca. Ese tipo tiene sus propios planes. No te preocupes, haré que ese tipo se someta. Durant ajustó su tono y dijo lentamente. Ve y dile a ese chico, Ron, que no dejaremos ir a ninguno de los Shichibukai que participaron en la guerra contra los piratas de barba blanca. Tiene muchos enemigos. El flamenco no es una excepción. Pero ese niño se negó muy firmemente antes. Vista todavía tenía dudas. ¿Cómo pudiste estar de acuerdo gracias a Doflamingo? No, no entiendes la historia, esta vez es muy diferente. Hemos hecho una oferta muy generosa. Doflamingo es el enemigo de Lugo. No importa si está de acuerdo o no, definitivamente será sacudido de todos modos. Durant ordenó sus pensamientos y dijo lentamente. Dígale que una vez que se una a los piratas de barba blanca, reemplazará el puesto original de Sachi. ¿Ascendido a capitán tan pronto como entró? Exclamó Vista. Los principales capitanes de los piratas de barba blanca son todos relativamente poderosos. En cuanto a Lugo, aunque tiene algo de fuerza, en el análisis final sigue siendo un recién llegado que acaba de entrar al nuevo mundo. ¿Qué calificaciones tiene para ser el capitán de los piratas de barba blanca? Lo sé, pero ese niño tiene un gran potencial, no lo subestimes. Durant agitó la mano, está bien, deja de decir tonterías y haz lo que quiero. Correcto, y Jinbei, no olvides contactarlo. Después de la muerte de Ace, nuestro segundo equipo también necesita un capitán adecuado. Los piratas de barba blanca de hoy han disminuido mucho, porque muchas personas se perdieron en la guerra y también hay algunos miembros que no están satisfechos con que Durant se convierta en el capitán. El candidato en la mente de todos es Marco, por lo que quedan algunas personas solas. Olvídalo de los demás, Lugo, debes unirte a los piratas de barba blanca. Los ojos de Durant se llenaron de codicia verde. En realidad, no le importaba mucho la capacidad de lucha de Lugo, pero Durant estaba muy interesado en la cirugía para volverse inmortal. La inmortalidad es el sueño supremo de la humanidad que existe desde la antigüedad. Además, el fruto de la cirugía de Lugo parece estar indisolublemente relacionado con el llamado tesoro nacional de Marijío, por lo que no importa cuál sea el motivo, Durant no puede desprenderse de esta acción potencial. Después de la muerte de barba blanca, hubo un caos sin precedentes en todo el nuevo mundo. Los piratas de barba blanca no sólo están expandiendo su poder, sino que la armada también está ocupada reclutando tropas para aumentar su fuerza. El primero es ampliar el Shichibukai. Después de la guerra en la cima, el campo de Shichibukai ha experimentado un cambio importante. Actualmente, sólo quedan cuatro personas. Aukeye, Doflamingo, Boya Ankok y Tirantbear. Mon Lig Moria ha sido expulsada del Shichibukai. Cuando Sandy Crocodile Crocodile fue derrotado por Strauad Luffy, fue privado del Shichibukai. También está Hinbei, quien también fue eliminado del Shichibukai por la marina porque se negó a luchar contra barba blanca. En otras palabras, actualmente sólo quedan cuatro personas en el Shichibukai. Si esta cifra no se recupera, puede sobrevenir una nueva ronda de agitación. En primer lugar, el primer personaje seleccionado por la marina fue Buki el payaso. Por varias razones, este afortunado fue nominado por el gobierno mundial para convertirse en Shichibukai. Por supuesto, además de Buki, también hay un chico especial que fue invitado por el Shichibukai. En una isla en llamas del nuevo mundo, el suelo está lleno de edificios dañados y ruinas, y hay cadáveres a cien metros. Sólo la madre y el hijo están sobre un charco de sangre. Madre, ¿qué es el Shichibukai? Preguntó inocentemente un hombre fuerte e hinchado. Estaba sosteniendo un cuchillo grande. Tenía el pelo largo y rubio, un cuerpo de varios metros de altura y una barba que se curvaba hacia arriba como una luna creciente como una barba blanca. Este hombre se llama Edward Weibull, apodado Barba Blanca II. También fue reclutado por la marina y el gobierno hace un momento. Al unirnos al Shichibukai, la marina no nos perseguirá en el futuro y también obtendremos algunos derechos, dijo una anciana baja. Ella es la madre de Weibull, su nombre es Miss Bajin y una vez estuvo en el mismo barco que Barba Blanca. La señorita Bajin parecía distraída. Tenía un periódico en la mano y el contenido del periódico estaba relacionado con Durant. Ella miraba atentamente, a veces parecía pensativa. Weibull, el legado de Barba Blanca debería haber sido heredado por ti, pero ahora ha sido robado por Durant, el abominable ladrón, y no puedes perdonarlo. La señorita Bajin dijo de repente con odio, como si Durant hubiera cometido un delito grave. Barba Blanca piratas, esa es su riqueza y debe ser recuperada. Madre, ¿no es Durant el heredero designado por su padre? Fue mencionado en el periódico. Weibull todavía parece inocente. Aunque tiene decenas de años, su coeficiente intelectual real no es diferente al de un niño de varios años. Eso es porque tu padre estaba hechizado. La señorita Bajin mintió con los ojos abiertos y dijo sin rodeos. Weibull, recuerda, eres el único descendiente de Barba Blanca, los demás son todos falsos, tienes que derrotarlos a todos. Entiendo, mamá. Weibull asintió comprendiendo. El tiempo vuela y, en un abrir y cerrar de ojos, tres días después, Diamond Hotzi finalmente regresa. Por supuesto, no es solo él, también hay una mujer, Nico Robbins. Bienvenido a unirte a los piratas de Barba Blanca, soy el capitán Durant. Después de ver a Nico Robbins, Durant inmediatamente puso una sonrisa amable, serás nuestro compañero de ahora en adelante. ¿Compañero? Nicole Robbins miró las esposas de piedra marina que tenía en las manos y no pudo evitar mirar a Durant nuevamente. Tos, 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 lo siento, mi subordinado es un poco lento. Durant tosió dos veces al ver esto, miró a Hotzi que estaba a un lado y lo reganó. Idiota, la señorita Robbins es nuestra distinguida invitada, ¿cómo puedes tratarla con esta actitud? Desáctame. No me culpes, está bien, es porque esta mujer es desobediente. Hotzi quitó las esposas de Nico Robbins. Si no la hubieran esposado, habría huido hace mucho tiempo. Nunca he admitido que soy miembro de la tripulación de tus piratas de barba blanca. Después de desatar las esposas, Nico Robbins miró a Durant con calma, me acabas de secuestrar y nunca acepté unirme a los piratas de barba blanca. En orden para atraparme, ni siquiera dudaste en ofenderme al ejército revolucionario, ¿vale la pena? Nicole Robbins está muy tranquila. Ella sabe que correr es inútil. El hombre frente a ella es un hombre con una recompensa de 3.000 millones de bailes. En este mar, solo la generosidad de Kaido, Redire, Big Mon y otros pueden reprimirlo. Después de la batalla en el cuartel general de la armada, la recompensa de Durant aumentó, agregando mil millones de bailes a la recompensa original, alcanzando la recompensa actual de 3.000 millones. Señorita Robbins, lo que usted dijo no es importante. No importa lo que haya hecho antes, principalmente ahora y en el futuro, pertenece a los piratas de barba blanca. Durant fue muy educado. Es mejor terminar la relación con Strau. Sombreros temprano. No puedes vivir sin ellos punto, mis compañeros no se rendirán conmigo. Nicole Robbins negó con la cabeza. ¿Eso me obliga a matarlos? Una luz fría brilló en los ojos de Durant, y cualquiera podría darse cuenta de que no se trataba solo de una conversación casual. ¿Qué quieres hacer conmigo? Preguntó Nicole Robbins enojada y confundida. Durant guardó silencio. Primero miró a Jotzi, quien retrocedió muy sabiamente. El texto histórico en la tumba real subterránea de Arabasta está registrado en él. Esto es lo que necesito saber sobre el paradero del arma antigua Plutón. Armas antiguas. Nico. Los ojos de Robbins temblaron de repente y su bonito rostro se puso pálido. Rápidamente evitó la vista de Durant. No entiendo lo que vas a decir. Durant frunció el ceño, un poco triste, para ser honesto, estoy bastante satisfecho contigo. Esta buena voluntad se gana con esfuerzo. Te aconsejo que la valores. Cámbielo por otra persona, Durant golpeó a su madre con tanta fuerza que ella ni siquiera lo reconoció. No me engañes como cocodrilo. Durant no quedó contento con la respuesta de Nico Robbins y advirtió. Será mejor que me digas el contenido del texto histórico, de lo contrario, algo podría pasarles a tus compañeros. Un encuentro inesperado, esto obviamente amenaza a Nico Robbins con los de sombrero de paja. No son ustedes amigos peleando en el mismo campamento. Nico Robbins preguntó con incredulidad. Cuando rescató a hace antes, Lucy y los piratas de Barba Blanca eran un grupo, pero ahora este tipo se volverá contra los demás. Eso fue antes. Durant dijo con calma. Y esa es la amistad que quedó de la era de Barba Blanca. Aunque ahora los piratas todavía se llaman piratas de Barba Blanca, es una lástima que la gente haya cambiado. El nombre del capitán es Durant. No es necesario que te lo recuerdes. ¿Verdad? No dudes de lo que digo. Tengo control sobre el paradero de tus compañeros. Si no les dices, enviaré gente para matarlos a todos uno por uno. El sermón a sangre fría de Durant. ¿Me estás amenazando? Nicole Robbins apretó los puños. Estallido. Sin decirle una palabra, Durant pisoteó la cubierta en pedazos. La niña casi se cae. Durant miró a Nico Robbins y dijo. ¿Amenaza? No te la mereces, eso es una orden. Tienes tres días para pensar en ello. Si no me dices el paradero de Hades después de tres días, te garantizo que todos tus compañeros morirán miserablemente. Inmediatamente después, Durant ignoró la mirada desesperada de Nico Robbins y ordenó que la encerraran y le volvieran a poner las esposas de piedra del fondo del mar. Esta mujer se negó a comer y fue multada por la tostada. Durant todavía era un invitado antes. Para ser educado, si tiene que ser terco, no culpe a Durant por pelearse. Su amabilidad no se da por casualidad. La amistad de Durant es sólo para su propia gente. Para decirlo más directamente, claro está. No tendrá misericordia de los que obedecen sus órdenes y son tercos. No existe un muro hermético en el mundo. La noticia de que Durant secuestró a Nico Robbins se difundió rápidamente y logró despertar el descontento de un grupo de personas. El primero es Marco. Durante la guerra, Luffy apoyó a los piratas de Barba Blanca y estuvo a punto de morir varias veces a causa de esto. Ahora que Hace acaba de morir y su cuerpo todavía está frío, este hermano menor está siendo intimidado por los piratas de Barba Blanca. ¿Podrá sentirse tranquilo cuando muera? El enojado Marco fue directamente a confrontar a Durant y pidió una explicación. En Moby Dick la gente entra en pánico. Los enemigos fuertes del exterior no dan miedo. Todavía tienen a Durant y varios capitanes más. Pero si hay una división interna, entonces no están muy lejos de ser disueltos. Marco, ¿qué está pasando? Estás tan enojado. En la pequeña cabaña solo hay unas pocas personas. Durant, Marco, Jotzi y Foil Vista. Actualmente, estas personas son consideradas los miembros más fuertes de los piratas de Barba Blanca. Entiendo. Durant, sombrero de paja Luffy ayudó mucho, pero atacaste a sus compañeros. ¿Cómo nos verá el mundo exterior? Marco preguntó enojado. Típica ingratitud. Foil Vista también frunció el ceño, mientras que Jotzi parecía inocente. A nuestro grupo pirata no debería importarle la opinión de otras personas sobre nuestros propios asuntos. Durant respondió casualmente. Resoplido, los piratas de Barba Blanca en el pasado no harían tal cosa. Ahora tu comportamiento ha causado insatisfacción entre algunas personas. Necesito una explicación razonable. Marco presionó. Ja 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 ja, explicación. Los ojos de Durant brillaron con una frialdad mordaz y rompió la mesa frente a él con la palma de la mano. Un grupo de miembros de la tripulación vino a interrogar al capitán y pedirle una explicación. Me gustaría preguntar, ¿cuál es la diferencia entre esto y cometer un delito? Hermano Durant, por favor cálmate. Al descubrir que el olor a pólvora era un poco fuerte, Foil Sward Vista rápidamente saltó para apagar el fuego, después de todo, sombrero de paja luz y nos ayudó, sería demasiado para quitarnos. Sus compañeros ahora. ¿Demasiado? Eso es demasiado. No le debemos a ese niño. Ese niño nos ayudó en la guerra. Pero lo has olvidado. Si no fuera por la tapadera de los piratas de Barba Blanca, ese niño habría sido asesinado por el tres generales hace mucho tiempo. Parece que los piratas de Barba Blanca no le deben nada. Durant argumentó con razón y luego dijo con una mirada profunda. Y lo que hice fue todo por venganza. ¿Venganza? Marco se burló. Los enemigos de los piratas de Barba Blanca son la armada y Barba Negra. ¿Quieres capturar a una mujer? Mientras hablaba, Marco sonrió, con un poco de burla en su rostro. ¿Por qué papá elegiría a una persona así? Presta atención a tu actitud, Marco. Si no quieres quedarte en los piratas de Barba Blanca, sal de aquí contigo y el grupo de personas que te son leales. Dijo Durant con impaciencia. También odiaba estar en un nido. Necesitaba que los piratas de Barba Blanca lo ayudaran por completo. Una espina como Marco, a pesar de su fuerte poder de combate, debería alargarse de aquí. Sí, no me importa. Si no fuera con el propósito de vengar a mi padre, ¿crees que me gustaría quedarme aquí? Qué buen grupo pirata, pero ahora lo habéis hecho un desastre y violado la intención original, continuó gritando enojado Marco. Bum bum bum. Sin decirle una palabra, Durant liberó directamente la energía dominante de su violento señor supremo. Se oyeron varios clics en la cabaña de madera y se rompieron muchas grietas. Marco fue golpeado directamente. Conmocionado. Jocí y Vista se sorprendieron. Al mirar los ojos de Durant llenos de frialdad e intención asesina, ambos supieron que el jefe estaba enojado. Marco, por favor deja de decir algunas palabras. Pase lo que pase, Durant es el capitán designado por su padre. Si vas en su contra de esta manera y lo ofendes, realmente te matará. Vista corrió y susurró. Dentro de los piratas de Barba Blanca, no cuestionen la autoridad de Durant. Él no es Barba Blanca y tratará a cada miembro de la tripulación como a un hijo. Por supuesto, a esos seguidores acérrimos de Durant, a Durant definitivamente no les importará cuidarlos como a un hijo, y está bien llamarlo papá. Hermano Durant, usted me pidió que capturara a Nico Robin. Ahora mucha gente dice que somos desagradecidos y hemos ofendido al ejército revolucionario. Hay que encontrar una razón para que la gente se calle, también se quejó Jocí. Durant miró a Jocí, luego guardó silencio por un momento y luego dijo lentamente. Este asunto involucra mucho, y cuanta más gente lo sepa, más problemático será, pero todos ustedes son los miembros principales de Barba Blanca. Piratas. Es natural saber el secreto, ahora lo compartiré contigo. Hay tres armas antiguas en este mundo, que se han transmitido desde la antigüedad hasta el presente. Ellos son el rey del mar, el rey del cielo y el rey de Plutón. El paradero de estas tres armas antiguas está oculto en el texto histórico. Ahora entiendes por qué estoy buscando a esa mujer, ¿verdad? Es demasiado difícil vengar a Barba Blanca confiando en los piratas de Barba Blanca. ¿Cómo podemos derrotar a la marina? Depender de armas antiguas es el atajo más rápido y eficaz para destruirlas. Por ejemplo, Plutón, este barco. Un super acorazado puede crear una isla con un solo disparo. Dijo Durant con anhelo. Tal arma realmente existe. Vista y Jocí miraron febrilmente a Durant e incluso la ira en el rostro de Marco se redujo. Así es, una vez que los piratas de Barba Blanca obtengan esta superarma, ¿habrá alguna presión para destruir la marina? Es tan simple. Absolutamente, solo depende de si Nico Robbins coopera. Durant suspiró. No estaba muy seguro de esto. Nico Robbins es una persona muy racional. Si acaba ignorando la vida de sus compañeros, Durant no tendrá nada que hacer. En otros casos, solo puede aprender de otras cosas. Algunos lugares han tomado medidas, como Baixin. No es de extrañar que el hermano Durant quiera reclutar a Nico Robbins. Definitivamente yo también estaría tentado. Después de descubrir la razón, Jocí y otros finalmente entendieron lo que hizo Durant. Fue simplemente una buena intención. El que estaba luchando en ese momento era Marco. Lo que dijo antes fue que Durant era un desagradecido. Espero que todo sea como dijiste. Marco solo dijo una palabra y luego se fue desesperado. Parecía que sentía que si continuaba quedándose aquí, solo se avergonzaría cada vez más. Durant miró la espalda de Marco y se mostró muy desdeñoso. Un día después, llegó un invitado muy especial a los piratas de Barba Blanca. Al Moby Dick vinieron muchos cuadros importantes porque después de la muerte de Tachiace, los piratas de Barba Blanca tenían dos puestos de capitán vacantes. Hoy se agregará un capitán. ¿Por qué este tipo? ¿Es realmente capaz de ocupar el puesto de capitán? Solo un recién llegado. No soy optimista acerca de él. Incluso si tiene algo de fuerza, sus calificaciones son demasiado bajas. Obviamente tenemos más candidatos que pueden calificar para el puesto de capitán, pero como fue el hermano Durant quien dio el visto bueno, tengo que hacerlo. Cree en él. Todos hablaban mucho y todos miraban a un joven parado junto a Durant. Esta persona no es otra que trofalgarla. Después de que este niño se enteró de que Durant iba a atacar a Doflamingo en el futuro, abandonó resueltamente su posición y llevó decisivamente a su tripulación a unirse a los piratas de Barba Blanca. La razón es simple, para vengar al respetado señor corazón, él debe actuar, y unirse a los piratas de Barba Blanca es la forma más rápida. Bienvenido, Lugo. Durant tenía una cálida sonrisa en su rostro y parecía muy amigable. El capitán Durant fue educado. Lugo se inclinó levemente, algo halagado. Para ser honesto, Durant es un superjefe con una recompensa de 3 mil millones de bailes, y ahora es el capitán de los piratas de Barba Blanca, ¿y qué es Lugo? Solo un novato que acaba de unirse al nuevo mundo, sin importar su estatus, identidad o fuerza, está muy lejos de Durant. Simplemente no está al mismo nivel, declaró. La voz de Durant resonó en todo Moby Dick, fuerte y majestuosa, y mucha gente miró hacia arriba. De ahora en adelante, Lugo será el capitán del cuarto equipo. Espero que nadie lo cuestione ni dude de él. Creo que Lugo es un recién llegado. Con potencial, el tiempo lo dirá todo. Todos creemos en la visión del hermano Durant. El resto de los piratas de Barba Blanca también asintieron, el tiempo lo dirá todo. Si Lugo no es adecuado en ese momento, reemplácelo con otra persona. A continuación, los piratas de Barba Blanca iniciaron una fiesta. Recientemente, debido a la noticia de que Barba Blanca y Ace murieron en batalla, la atmósfera de los piratas de Barba Blanca siempre ha estado sin vida. Ahora que Lugo se unió, la atmósfera dentro de los piratas ha cambiado. Subió un nivel. Todos estaban apáticos antes, pero ahora finalmente todos muestran un lado optimista. A la mañana siguiente, cuando el cielo a lo lejos se volvió blanco y Durant abrió los ojos somnolientos, llegó una mala noticia inesperada. El hermano Durant, Hinbei de la isla Yohin envió un mensaje pidiendo ayuda. Dijo que los piratas de Big Mom planeaban capturar la isla Yohin y esperaba que pudiéramos echarles una mano. Temprano en la mañana, Hoshi recibió las malas noticias de la isla Fishman. Aunque Durant no se levantó enojado, inevitablemente se sintió un poco triste después de escuchar tan malas noticias tan temprano en la mañana. Dijo enojado. Esa odiosa gorda. Me enfrentaré tan pronto como suba al escenario, no puedo prescindir de ella. Dile a Hinbei, nuestros piratas de Barba Blanca definitivamente te ayudarán. Le dijo Durant a Hoshi. Está bien, le responderé a ese tipo de inmediato. Hoshi asintió y se giró para irse, pero se detuvo de nuevo. Por cierto, ese tipo, Hinbei, estuvo de acuerdo. Está dispuesto a unirse a dos piratas de Barba Blanca y convertirse en el capitán del segundo equipo. Muy bien. Todos compartíamos el mismo odio cuando estábamos involucrados en la guerra. Ahora deberíamos estar en el mismo campo. Al escuchar esto, Durant sonrió con satisfacción. Se ha compensado la pérdida de los dos capitanes. Se ha recuperado la fuerza de los piratas de Barba Blanca. Con la ayuda de los piratas de Barba Blanca, Hinbei y Fishman Island tenían suficiente confianza. Hinbei rechazó resueltamente las condiciones de la tía. La tía de Kate Island estaba furiosa. Nadie en el mundo se atrevió a rechazarla. Incluso si ella hubiera tenido a Barba Blanca antes. Ahora que Barba Blanca está muerta, naturalmente no tiene nada de qué preocuparse. La tía formó directamente una flota para atacar la isla Gyojin. Desafortunadamente, antes de llegar a la isla Gyojin, los piratas de Barba Blanca la tendieron una emboscada y la mataron. Bang bang bang. En un lujoso castillo en Kate Island, la tía estaba furiosa y arrojó todo tipo de porcelana exquisita, como para desahogar su ira. Ese niño sin pelo, ¿quién se cree que es, Barba Blanca? Ridículo. Es simplemente un tipo con suerte. Pensó que podría ir en contra de mi madre al heredar a los piratas de Barba Blanca. Haré que Durant se arrepienta de vivir en este mundo. La tía se enojó y había una nube oscura sobre toda Kate Island. Fishman Island tiene sus postres favoritos y debe probarlos. Nadie puede impedir que la tía haga esto. Enojada, la tía también mostró sus afilados colmillos. Los piratas de Big Mom formaron una flota cruzada en poco tiempo y lanzaron un ataque al antiguo territorio de los piratas de Barba Blanca, pero no tuvo ningún efecto. Sin que Big Mom tomara medidas ella misma, nadie podría representar una amenaza para los piratas de Barba Blanca. Los dos bandos se enfrentaron durante varios días, e incluso los piratas de Big Mom que venían de la expedición sufrieron mayores pérdidas, perdiendo muchos hombres. La batalla entre los dos regimientos Yonko hizo temblar de miedo a los piratas del Nuevo Mundo y se mantuvieron alejados por temor a verse afectados. Casi han pasado tres días. ¿Entiendes? Durant abrió la celda de la cabina y lo que apareció a la vista fue Nico Robin, Delgado y Cetrino. Estaba acurrucada en la cama rota en un rincón. Después de estar encarcelada durante varios días, su rostro estaba sombrío e incluso sobrevivió. Tengo ojeras debajo de mis ojos. Al parecer, estos últimos días no he podido dormir por las noches. ¿Tienes que hacerlo de manera tan absoluta? Nicole Robin miró a Durant con ojos distraídos, tú eres el cuarto emperador, ¿no puedes mostrar el coraje que una persona debería tener? ¿Por qué necesitas tener tanto conocimiento? ¿Como una mujer? Lo siento, los piratas no son personajes realmente positivos. El mundo de los piratas es muy cruel. Durante es muy frío y no hay piedad en sus ojos fríos. Lleva varios años en este mundo, especialmente ahora que se ha convertido en el jefe de los piratas de Barba Blanca. Sabe que a veces tratar a los demás con amabilidad significa ser cruel consigo mismo. ¿Puedes optar por no decirlo? Por supuesto, la tripulación de los piratas de sombrero de paja probablemente morirá. Durante comenzó a amenazar de nuevo. El padre de Lucy es el líder del ejército revolucionario. El pelirrojo es su líder. Plutón Riley también es muy optimista acerca de él. Su abuelo también es el héroe Naval Garp, ¿no tienes miedo de convertirte en el objetivo del público? ¿Críticas si lo atacas precipitadamente? El tono de Nicole Robin era débil y todavía tenía un rastro de fantasía. Parecía que estos tres días fueron en vano. Durante se volvió y se fue, empecemos con Sanji. Parece estar en el reino Mavaca en Grand Line. Iré con la cabeza de ese tipo. Plutón duerme en Ravdrung, el final de la gran línea. Al final, Nico Robin se comprometió. Cerró los ojos con desesperación y finalmente dejó de lado la llamada racionalidad. Durante el tiempo en que se integró a los piratas de sombrero de paja, sus compañeros la influenciaron de manera sutil. Los llamados compañeros son también los más importantes en su corazón. Existencia, al menos es mucho más importante que las frías armas de Plutón. Muy bien. Durán volvió la cabeza y sonrió, pero cayó en los ojos de Nico Robin. Esta sonrisa era más aterradora que la del diablo. Si pudiera, no querría volver a verlo nunca más en su vida. De ahora en adelante, eres miembro de los piratas de Barba Blanca. Nicole Robin se quedó sin palabras después de escuchar las palabras. Sus labios se retorcieron. Originalmente quería abrir la boca para refutar, pero tiene algún sentido resistirse. Este hombre despreciable utilizará varios medios para hacerte rendir. Durán no es un gran hombre como Barba Blanca. Hombre, después de todo, no cualquiera puede hacer este tipo de cosas, él hará cualquier cosa para lograr su objetivo, es una persona despreciable. Los propios piratas son seres tan odiosos y temerosos, como Monkey y de piratas como Luffy. Son simplemente una escoria vergonzosa entre los piratas. ¿Se puede seguir llamando pirata a un pirata que no mata gente ni prende fuego? Unos minutos más tarde, Durant se fue. Aunque conocía el paradero de Hades, la ubicación era un poco dolorosa. ¿No lo obligó esto a convertirse en el rey pirata? Necesitas cuatro textos históricos de señales de tráfico para correr hacia Ragdow. Uno de ellos está en la mano de Big Mom, el otro está en la mano de Kaido y el otro es el más fácil de conseguir. La isla Zoo. Se desconoce el paradero de la última pieza restante. Es un proyecto muy difícil. Durant miró el cielo azul y las nupes blancas, sus ojos tenían un alcance extremadamente amplio. No fue fácil obtener el texto histórico de la señal de tráfico de manos de los dos cuatro emperadores. Por cierto, parece haber un atajo. Un destello de inspiración brilló repentinamente en los ojos de Durant. Pensó en una persona, Barrett. Este tipo fue miembro de la tripulación de los piratas de Roger. Era extremadamente poderoso, comparable a Plutón Ray Lake. Solía ser miembro de Impel Down City. Prisionero, pero desde que Barba Negra liberó a los prisioneros en Impel Down, Barrett también escapó y se desconoce su paradero actual. Lo que Durant valora es el puntero permanente a Razdru en la mano de Barrett. Intentaré encontrar una manera de conseguir el puntero permanente en el futuro, pero por si acaso, el texto histórico de la señal de tráfico en manos de Big Mom y Kaido no se puede dejar atrás. El plan de expansión de Durant tiene dos frentes, porque la caja de regalo de bronce que le dio el sistema requiere que se abra el texto del historial de señales de tráfico de Kaido, y el de otras personas no se puede abrir. En Cake Island, se acumulan nupes oscuras y el rugido de la tía se extiende a todos los rincones del mundo, como si incluso las espesas nupes oscuras pudieran penetrar. Basura, toda basura, ni siquiera pueden derrotar a los piratas de Barba Blanca sin Barba Blanca, idiotas. Aún en ese lujoso castillo, la tía gritó con cara feroz. Podía aceptar el fracaso, pero lo que no podía tolerar era que las pérdidas de los piratas de Barba Blanca fueran menores que las de los piratas de Big Mom. ¿No significa esto que no existe Barba Blanca? Ese maldito viejo, los piratas de Big Mom no son tan buenos como los piratas de Barba Blanca, por eso Big Mom está enojado. Madre. Junto a la tía, un hombre robusto se puso de pie y dijo. La pequeña pelea anterior ha terminado. Déjame actuar esta vez. Planeo ir directamente a Wanglong y ocupar la isla Yohin lo más rápido posible. ¿Intenta conseguir un semana? No, intenta llevar el postre favorito de mamá a Keikisland dentro de tres días. Muy bien, Katakuri. La tía miró a su hijo con satisfacción y se rió emocionada. Bueno, 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 te dejo este asunto a ti. ¿Ese tipo Durant no va a defender la isla Yohin? Esta vez voy a ir. Para romperle la cara. La tía estuvo de acuerdo con el plan de Katakuri y celebró un banquete. Todos se lo pasaron genial, como si hubieran ganado. Por la noche, en las profundidades del océano frío y oscuro, varios acorazados estaban completamente cubiertos y se sumergieron hacia la isla Fishman a 10.000 metros bajo el mar. Todos estos barcos enarbolan la bandera de los piratas de Big Mom y el líder es Katakuri. Aunque hubo muchas personas en esta batalla para conquistar la isla Yohin, el verdadero miembro principal era solo un Katakuri. En su opinión, una persona era suficiente y no había necesidad de otros generales. Katakuri tiene mucha confianza en su propia fuerza, incluso un poco arrogante, y tiene la confianza suficiente para derrotar a Jinbei. Sin embargo, Katakuri tiene un capital desenfrenado. Dentro de los piratas de Big Mom, él es completamente el segundo al mando, con una recompensa de 1,057 millones de bailes. Como Shichibukai, Jinbei no tiene ninguna ventaja. La flota de los piratas de Big Mom avanzó y, después de navegar durante unas horas, finalmente llegaron a la isla Yohin. El lado de la isla Yohin también está en espera. Jinbei y las tropas de la isla Yohin están en formación, esperando la llegada de los piratas de Big Mom. Auge, auge, auge. Media hora más tarde, se escucharon varias vibraciones enormes y fluctuaciones muy fuertes desde el lado oeste de la isla Yohin. Todos los residentes de la isla Yohin lo sintieron. Isla Yohin destruida. Un momento después, el sonido de la lucha se extendió por toda la isla. Miles de piratas saltaron de 7 u 8 acorazados y entraron en la isla Yohin como un montón de hormigas. Después de entrar en la isla Yohin, estos piratas no mostraron signos de pelea. Su cortesía reveló su lado cruel y oscuro, matando a todos los que veían, sin importar los viejos, los débiles, las mujeres o los niños. Los piratas de las grandes mamás desembarcaron desde el oeste y todos se apresuraron a luchar. Jinbei levantó los brazos y gritó. Actualmente está a cargo de todo el ejército de la isla Yohin. Un grupo de tipos vulnerables. Del lado de Katakuri, miró a los furiosos piratas de Big Mom con un arco indiferente en su rostro. Estos piratas eran como lobos entre ovejas y lanzaron la venganza más feroz en la isla Yohin. En poco tiempo, hubo un río de sangre. No es que Katakuri matara a gente inocente indiscriminadamente. Aunque también mostró extremo desprecio por las vidas de estos pescadores, había cumplido completamente la tarea que se le asignó al hacer que Durant pagara el precio. La isla Yohin también pagó un precio por rechazar a los piratas de Big Mom, pero, kakaka, kakaka, kakaka. Katakuri no había estado orgulloso durante mucho tiempo cuando la isla se sacudió violentamente y aparecieron innumerables grietas en el suelo, y de las grietas salieron innumerables trozos de madera. La ciudad de los pescadores fue instantáneamente rodeada por una gran jungla primitiva. Madera, esta debería ser una persona con habilidades. Katakuri lo miró con atención y luego frunció los labios. Es inútil por mucho que te resistas, sin mencionar el uso solo de madera, solo prende fuego y quémalo hasta dejarlo limpio. Se paró en un terreno elevado y miró todo el campo de batalla con mucha calma, dando a la gente una sensación de confianza. De repente, un grito agudo y penetrante llegó desde el bosque. Katakuri volvió a mirar, su rostro ya arrugado. La jungla primitiva que apareció de repente parecía estar formada por innumerables demonios arbóreos. Esos grandes árboles tenían bocas y ojos similares a los humanos, y los dedos densos se convirtieron en armas que podían cortar tanto hierro como barro. Los piratas del grupo Pirata Mama piratearon y mataron. Incluso si están destruidos y son inservibles, estos bosques tienen una gran capacidad de regeneración. Y en esta jungla con montones de árboles, es difícil protegerse de los cuchillos negros, porque hay ramas entrecruzadas por todas partes, que pueden convertirse en varias armas afiladas para atacarte en cualquier momento. Si bloqueas un ataque, habrá incluso docenas de ataques en otros lugares. En solo unos minutos, los piratas de Big Mon perdieron a cientos de personas. Maldita sea. Saca a todos y prende fuego a este odioso bosque. Katakuri finalmente no pudo calmarse más. Ni siquiera había tenido un enfrentamiento frontal con los soldados de la isla Gyojin. Ya había perdido cientos de hombres. Esto es simplemente irrazonable. ¿Estás sorprendido o sorprendido? Una voz fantasmal vino de repente desde atrás, el corazón de Katakuri de repente latió con fuerza y rápidamente se alejó. ¿Quién es? Katakuri gritó fuerte, su visión se extendió, pero Naie ni siquiera encontró una sola figura. Las imágenes y los sonidos se dispersaron inmediatamente después de él, mirando hacia el lugar de donde provenía el sonido hace un momento, pero solo había un trozo de madera verde esmeralda. Maldita sea. El corazón de Katakuri se hundió. No podría haber sido una ilusión en este momento, ¿verdad? Ten paciencia y no seas impaciente. El pequeño trozo de madera tembló, y luego, bajo la increíble mirada de Katakuri, creció a una velocidad visible a simple vista, y en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en un gran árbol de más de tres metros de altura. Otra figura apareció en el gran árbol. Un rostro humano. Durant. La boca de Katakuri se abrió de par en par y se quedó atónito por un momento antes de preguntar. ¿Eres un esper? No lo era antes, pero lo es ahora, habló el rostro en el gran árbol, mirando al bosque, Mumu Fruit, apúrate y descubre más. Fruta Mumu. Las células cerebrales de Katakuri empezaron a girar. También es alguien que ha leído el libro ilustrado de frutas del diablo. Ha oído hablar de la mayoría de las frutas del diablo, especialmente de algunas habilidades frutales particularmente poderosas. ¿Pero qué diablos es una fruta Mumu? Suena como una fruta del diablo de tercera categoría, lo que hace que la gente no se interese en absoluto. Ni siquiera he oído hablar del nombre. No importa si no estás familiarizado con él. Durante emergió del bosque, con los ojos enfocados en el rostro de Katakuri, no puedes regresar y de todos modos, tienes que pagar el precio por ser arrogante. Si los piratas de Big Mom estuvieran dispuestos a mantener un perfil bajo, por ejemplo, atacar en secreto la isla Gyojin, es posible que los piratas de Barba Blanca no pudieran reaccionar. Desafortunadamente, estos tipos están acostumbrados a ser desenfrenados y matarían al Gyojin sin mucho cuidado. Isla, desearía que todo el mundo supiera lo arrogante que es tener una fiesta de celebración antes de que comenzara la guerra. Perdería contra un tipo que había perdido contra Barba Blanca cien veces. Deja de soñar y ven aquí. Los ojos de Katakuri estaban llenos de insatisfacción y espíritu de lucha. No le tenía miedo a Durante. Los ojos de Katakuri son firmes. Es un hombre de sangre de hierro. Puede permitirse perder contra cualquiera, excepto Durante. Este tipo acaba de tener el honor de morir en batalla con Barba Blanca. Este no es el comportamiento que debería tener un hombre. Paga por tu estupidez. El rostro de Durante de repente se volvió sombrío. Enfocó sus ojos en Katakuri y su figura desapareció en un instante. Katakuri parecía haber penetrado el método de ataque de Durante y lo golpeó directamente. Salga. Auge. Su puño no estaba completamente extendido, pero golpeó un fuerte puño de hierro frente a él, y también agitó su puño. El puño es muy duro. Sintiendo el poder proveniente del puño que se aproximaba, Katakuri no pudo evitar sentirse secretamente sorprendido. Había peleado con Durante antes y era mucho menos poderoso de lo que es ahora. ¿Cómo pudo cambiar de repente? Estaba aturdido. Después de heredar a los piratas de Barba Blanca, Durante parecía haberse vuelto más fuerte. Auge. Una fuerza poderosa explotó del brazo de Durante y Katakuri fue inmediatamente empujado hacia atrás varios metros. ¿Por qué no has hecho ningún progreso en estos años, Katakuri? Durante preguntó en broma. Parece que necesitas un maestro calificado. Te entrenaré hoy punto. Deja de ser tan arrogante. Katakuri estaba un poco enojado en su corazón y una luz fría salió de sus ojos. Su puño derecho rápidamente se expandió y agrandó, como si hubiera estado lleno de hidrógeno, hasta que se convirtió en un puño gigante y quedó cubierto con una capa de armas. Solo entonces Sebaki estalló. Desaparece. Un puño gigante varias veces más grande que todo el cuerpo de Durante vino hacia mí, lo cual fue muy intimidante. Cuando Durante vio esto, pisó ligeramente el suelo y dijo con calma. Es todo una técnica de bolsa. Estallido. La tierra del suelo se abrió de golpe y una enorme palma de madera salió directamente del suelo. También estaba cubierto por la fuerza armada dominante de Durante. Bum bum bum. El puño armado fue reforzado con precisión. Golpeó la gran mano de madera y quedaron algunos rastros de fricción en el suelo. La gran mano de madera fue forzada a retroceder un poco, pero a pesar de esto, el ataque de Katakuri fue interceptado con éxito. Esta fruta de la que nunca había oído hablar es bastante poderosa, uh. Katakuri se armó de valor en secreto, y justo cuando estaba a punto de continuar contraatacando, de repente gritó dos veces. La gran mano de madera ya había cerrado su puño, y la fuerza que explotó hizo que Katakuri fuera insoportablemente doloroso. Como si fuera a aplastar toda su mano. De prisa, Katakuri rápidamente achicó su puño y su mano derecha sobrevivió. Cuando retiró el puño, toda su mano ya estaba negra. Si se retrasara solo un momento, las consecuencias serían desastrosas y me temo que todo el hueso de la mano sería aplastado vivo. Solo con la fruta del diablo extra, siento que es una persona diferente. Este tipo definitivamente no era tan fuerte como lo es ahora. Ahora se siente igual que enfrentarse a Barba Blanca. Katakuri sudaba fríamente. En el pasado, Durant y Katakuri también pelearon entre sí, porque había conflictos entre los piratas de Yonko, pero cuando él luchó contra Durantantes, no hubo en este nivel, ambos lados pueden ganar o perder. Pero ahora, de hecho, sintió una sensación de impotencia en su corazón, y la balanza de la victoria estaba completamente inclinada hacia Durant. Oye, 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 date prisa y deja que el caballo se acerque. ¿Será que estás asustado? ¿Sigue siendo este el Katakuri que conozco? La voz provocativa de Durant llegó desde el frente. La expresión de Katakuri se volvió fría cuando escuchó las palabras. Déjate ver mi verdadero poder, Durant. Estallido. El pie derecho de Katakuri de repente se clavó en el suelo, provocando una ligera vibración a cien metros, y el suelo fluyó como un río. Durant sintió profundamente que todo a su alrededor parecía estar comenzando a estar dirigido a él mismo, incluso mirar la casa sin vida parecía tener un poder de ataque infinito. Incluso el suelo que pisó era suave, dando a la gente una sensación muy elástica. ¿Es este el despertar de Nuno Fruit? Durant tenía algo de envidia en su rostro. Acababa de obtener la fruta Mumu y aún no había alcanzado el nivel del despertar. Algunos de sus movimientos definitivos fueron copiados de Senjuas y Dama, como Mumu Manitree Real Madbent. Y el Kabuto no Jutsu que acabamos de usar, todos imitaron a Senjuas y Dama, e incluso los nombres de los movimientos no se molestaron en cambiar. Todavía estaba lejos del despertar del fruto. La tierra se ablandó, Durant. Tenía los pies atrapados en el barro blanco. Intentó moverlo un poco. La pegajosidad era muy fuerte, como si estuviera sujeta con pegamento, y estaba muy apretada. Aplaude por el pastel de arroz. En los lados izquierdo y derecho, dos manos obviamente más fuertes vinieron a atacar, ambas cubiertas con pura energía armada dominante. Estallido. Durant recibió un golpe crítico de Katakuri, esa sensación era como estar apretado entre dos montañas, su cuerpo estaba a punto de explotar y su cabeza estaba mareada. Los ojos de Durant estaban borrosos y no podía ver claramente el mundo frente a él. Vaya. El puño en llamas se acercó a él. Katakuri voló frente a Durant en un instante y, naturalmente, no dejaría escapar una oportunidad tan única en la vida. Pasteles de arroz horneados. Auge. El puño en llamas, armado y dominante golpeó la cabeza de Durant. Su cuerpo fue destrozado y rodó docenas de veces en el aire antes de aterrizar con fuerza en el suelo. No creas que este es el final. La intención asesina de Katakuri hirvió. Donde cayó Durant, el suelo se abrió automáticamente, formando una gran boca dentada, tragándolo. Van, 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 van esa boca larga y estrecha como una línea, y la boca grande llena de colmillos comenzó a masticar, como lo era cero, el sonido hizo que la gente se estremeciera. Este es el despertar del fruto, que puede controlar todo lo que lo rodea y cambiar a voluntad. Adiós, muerte Durant. Katakuri chasqueó los dedos y luego la enorme boca desapareció. Ja ja ja. Katakuri sonrió, muy alegremente, porque en su opinión, derrotar a Durant era algo digno de celebración. No solo significó que ganaría la isla Gyojin, sino que también lo demostró. Él está allí, incluso sin una madre, ella todavía puede sostener el cielo de los piratas de Big Mom. ¿Crees que derrotar a un clon es algo por lo que estará agradecido? Justo cuando Katakuri estaba secretamente regocijándose, una voz siniestra sonó desde atrás. Katakuri se sobresaltó. Justo cuando estaba a punto de alejarse, un estallido de dolor desgarrador desapareció. Maricón. La espalda de Katakuri fue penetrada y el brazo derecho de Durant se convirtió en una lanza de madera afilada que atravesó su espalda. Piensas demasiado en ti mismo, Katakuri. Durant sonrió solemnemente y, al mismo tiempo, apuñaló el cuerpo de Katakuri. El cuchillo de madera giraba como un taladro. ¡Uh! Katakuri gritó una y otra vez. Sintió que sus órganos internos estaban a punto de ser aplastados y varios grandes bocados de sangre de color marrón rojizo brotaron de su boca. ¡Auge! Después de herir gravemente a Katakuri, Durant lo golpeó de nuevo y lo derribó vivo. ¡Caca caca! Cayó al suelo a decenas de metros de distancia y Katakuri arrojó un hoyo profundo al suelo. Luchó con él durante un rato y tardó medio minuto en levantarse temblando. Ponerse de pie. Pero aún así Katakuri también estaba sudando profusamente y su cuerpo temblaba. Se podía ver que incluso ponerse de pie era muy difícil. ¿Todavía puedes ponerte de pie así? Durant frunció el ceño y luego sonrió con maldad. Si lo hubiera sabido mejor, te habría arrancado la cabeza y no habría necesidad de desperdiciar tanta energía. Tos, tos, tos. Katakuri tosió un par de veces. Ignoró el dolor de la herida y miró a Durant con incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Obviamente te maté hace un momento. ¿Cómo pudo pasar esto? Las pupilas de Katakuri estaban grises y apretaba los dientes. Él no podía aceptar esto. ¿Matarme? ¿Todavía crees que soy el mismo Durant que solía ser? Ahora, incluso si viene mi tía, no le tengo miedo. Durant se burló, luego levantó un dedo y explicó. Lo que acabas de matar fue sólo un clon de madera. Después de decir eso, otro trozo de madera con forma humana salió del cuerpo de Durant, que se parecía exactamente a él. ¿Es esto lo que acabo de derrotar? Katakuri apretó los puños al instante, su rostro estaba extremadamente pálido, se sentía como un idiota al que se estaban burlando. No te enojes demasiado. El clon de madera no es tan fuerte como el cuerpo principal. En otros aspectos, es exactamente igual que yo. Durant persuadió en un tono pausado, pero esto no pudo calmar la ira de Katakuri. La gran sorpresa se convirtió en vergüenza, los ojos de Katakuri se abrieron y la aterradora fuerza dominante parecida a un señor supremo de repente estalló. Bum bum bum, bum bum, bum bum. El aura dominante de color rojo oscuro se extendió por toda la isla Gyojin. El ejército cercano de la isla Gyojin que estaba a punto de precipitarse inmediatamente cayó al suelo, echando espuma por la boca. Los edificios de la isla temblaban ligeramente y algunas casas más cercanas a Katakuri tenían muchas grietas. Tan fuerte y dominante. Jinbei también vio a Durant luchando contra Katakuri desde la distancia y no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Afortunadamente, Durant estaba aquí, de lo contrario, con su propia fuerza, realmente no podría asegurar la isla Gyojin. Y por decirlo menos, incluso si Jinbei derrotara milagrosamente a Katakuri, ¿podría detener a Big Mom? Al final, seguí confiando en Durant. Bum bum bum. De repente, el suelo tembló dos veces más y todos notaron que el cielo se oscureció de repente. Mirando hacia arriba, el cuerpo de Katakuri de repente se hizo más grande. Antes solo se agrandaba parcialmente, como los brazos o los pies, pero ahora es diferente. Todo el cuerpo de Katakuri se ha agrandado. 10 metros, 15 metros, 20 metros, no fue hasta que la altura finalmente alcanzó unos 30 metros que Katakuri dejó de cambiar. ¿Cómo, crees que podrás manejarme haciéndote más grande? Durant no tuvo miedo, sino que frunció el ceño. Después de que el cuerpo de Katakuri creció, su fuerza debe haber aumentado, pero su velocidad debe haber disminuido. ¿Y este chico parecía haber estado tan emocionado que se olvidó en qué es mejor? Por supuesto, incluso si Katakuri se calma y muestra su excepcional haki, no es rival para Durant, porque su haki es incluso mejor que el de Katakuri. Sé fuerte. ¿Quieres usar tus pies? Antes de que Katakuri pudiera hacer algún movimiento, Durant usó su poder para ver el futuro. Unos segundos más tarde, Katakuri levantó su enorme pie derecho y avanzó hacia Durant. Auge. Tan pronto como aterrizó, el suelo fue aplastado y apareció una enorme huella. El arte del dragón de Malera. Una repentina voz indiferente sonó y Katakuri sintió un monstruo saliendo de sus pies. Fue tan poderoso que su pie fue empujado hacia afuera, haciendo que todo su cuerpo se inclinara. Auge. Katakuri su enorme cuerpo cayó al suelo, aplastando muchos edificios cercanos. Justo cuando estaba a punto de levantarse, ráfagas de rugidos desgarradores resonaron por toda la isla Gyojin. Oh 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 oh. El enorme dragón de Malera emergió del suelo, retorciendo su cuerpo como una pitón gigante y envolviendo a Katakuri. Maldita sea. Al darse cuenta de que su cuerpo estaba siendo inmovilizado, Katakuri maldijo en voz alta. Sintió que el dragón de Malera se envolvía con fuerza a su alrededor. La fuerza era bastante aterradora, como si estuviera atado con una fina cuerda de acero, incapaz de liberarse. Lo que hizo que Katakuri fuera más impotente fue que desde que el dragón de Malera lo enredó, descubrió que toda su fuerza física se había agotado en un abrir y cerrar de ojos. Este dragón de Malera también puede absorber fuerza física. Katakuri abrió mucho la boca, obviamente sin esperar que el dragón de Malera tuviera tal habilidad. Lo más exagerado es que luego de absorber su propia fuerza física, la figura del dragón de Malera parecía haberse vuelto más gruesa nuevamente. Maldita sea. No tuve más remedio que hacerlo. Luego, Katakuri tuvo que desgigarse, su cuerpo se encogió rápidamente y logró separarse del dragón de Malera. Después de destrucar. Katakuri comenzó a respirar con dificultad y su rostro se puso pálido. Se estaba poniendo morado, la sangre manaba de su espalda y un sudor frío le brotaba de la frente. Maricón. Mulon había agotado la mayor parte de su energía y resultó gravemente herido. Incluso un hombre de hierro como Katakuri no pudo evitarlo en este momento. No pude soportarlo más, así que me arrodillé en el suelo con las piernas. Parecía que no podía aguantar más. Durant vio esto y caminó lentamente hacia Katakuri como si estuviera paseando por un jardín. Miró al avergonzado Katakuri y se burló. ¿Qué dijiste antes? Parece que nunca perderás contra mí. ¿Eres granjero? ¿Y ahora qué? Ja ja ja. Durant activó el modo de burla. Katakuri escuchó que su cabeza estaba cubierta de venas. Miró a Durant y preguntó en estado de shock. ¿En tan poco tiempo, por qué has pasado y por qué te has vuelto así? ¿El corazón de Katakuri está lleno de desgana? ¿Perdió la batalla en solo 10 minutos? Todo lo que puedo decir es que ya no soy la misma persona que solía ser. Durant miró a Katakuri y dijo con indiferencia. Desde que Barbablanca anunció que heredaría los piratas de Barbablanca, Katakuri, ya no estamos en el mismo nivel, ¿entiendes? Te tiras un pero. Katakuri lo fulminó con la mirada, solo porque Barbablanca le entregó el grupo pirata Durant, este tipo se volvió más fuerte. ¿Qué clase de razón de mierda es esta? Debería ser la fruta del diablo que usaste, dijo Katakuri con voz profunda, Mumu Fruit, suena ridículo, pero en términos de habilidad, no debemos subestimarla. Capitán Durant. Al mismo tiempo, Hinbei también llegó con algunos soldados del palacio de la isla Gyojin. Los miembros del grupo pirata Big Mom han sido aniquilados y Katakuri es el único que sigue vivo. Continuar retrasando si bajamos, este tipo también morirá por una pérdida excesiva de sangre. Demasiado lento, Hinbei. Después de ver a Hinbei, Durant lo regañó con disgusto. ¿Vino después de que el pueblo fue destruido? Bien, Hinbei se quedó sin palabras cuando escuchó esto. No es que fuera demasiado lento, sino que Durant era demasiado rápido. Katakuri y los mil piratas fueron derrotados en diez minutos. Una velocidad de combate tan eficiente hizo que Hinbei se avergonzara. Solo puedo maravillarme de que efectivamente sea el hombre elegido por Barba Blanca. Estimado Capitán Durant, bienvenido a su llegada. En ese momento, un enorme Gyojin salió detrás de Hinbei. Llevaba una corona y obviamente tenía un estatus extraordinario. Hola, Rey Neptuno, me alegro de verte. Es un gran honor para ti venir aquí en persona. Después de que Durant vio a Neptuno, inmediatamente mostró una sonrisa amistosa y alegre. Esto, es tan extraño, esta actitud es como encontrarse con un amigo. Hinbei estaba secretamente extraño cuando vio esta escena. Por la sonrisa en su rostro se podía ver que Durant le tenía mucho cariño a Neptuno. Esto confundió a Hinbei. Las dos partes no habían tenido ninguna interacción antes y obviamente era la primera vez que se encontraban. Así es, sabía muy bien que este tipo tenía una cara fría hacia todos, excepto hacia Neptuno. Olvídalo, no te preocupes por él, de todos modos, se puede ver por la actitud de Durant que todavía tiene una buena impresión de la isla Gyojin. Hinbei exhaló un suspiro de alivio, de esta manera el futuro de la isla Gyojin estará garantizado. Esto es más importante que cualquier otra cosa. Si Durant abandona la isla Fishman y ofenden a los piratas de Big Mom, definitivamente morirán de una manera fea. Habla en serio, Capitán Durant. Para ser honesto, Nipton se sintió un poco halagado. Es cierto que es el rey de la isla Gyojin, pero ¿quién es Durant? Los cuatro emperadores. Puedes matarlo de un solo golpe. Ahora que habla solo con una actitud tan amistosa, Nipton estaba realmente confundido. De hecho, Durant hizo esto para construir una buena relación con Fishman Island. Por supuesto, para ser más precisos, era para construir una buena relación con Baixin y darle una buena impresión. El resto no es importante. Lo que ella valora es Neptuno Shiraoshi, una de las armas antiguas. Sombrero de paja Luffy, sol o aléjate, Baixin es mío, se dijo Durant mientras miraba a Neptuno y dijo. Para ser honesto, escuché que su majestad el rey tiene una hija llamada Baixin. La quiero mucho. ¿Quieres casarte conmigo? Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Después de que cayeron estas palabras, Neptuno y Jinbe quedaron atónitos. Maldita sea, no es de extrañar que este bastardo sea tan respetuoso. Resultó que tenía su mente puesta en Shiraoshi. Este, Neptuno estaba extremadamente avergonzado. Si rechazara a Durant, no le estaría poniendo cara. El futuro de la isla Fishman sería preocupante. Pero es un acontecimiento de toda la vida relacionado con mi hija, Neptuno no se atrevió a tomar una decisión casual. En definitiva, difícil. El corazón de Neptuno estaba en un estado de confusión y él estaba bastante confundido. Capitán Durant, por supuesto que no tengo ninguna objeción, pero en Witte Star, en este punto, Neptuno se detuvo y la mirada directa en sus ojos era obvia. No tengo ninguna objeción, pero si Baixin estará de acuerdo o no es otra cuestión. Mientras estés de acuerdo aquí, no necesitas preocuparte por otras cosas. Durant dijo con una sonrisa confiada. Jinbei. Inmediatamente después, Durant miró a Jinbei, y éste inmediatamente levantó el pecho, levantó la cabeza y gritó respetuosamente. Jefe. Ya había aceptado la invitación de los piratas de barba blanca y de ahora en adelante sería el capitán de la segunda división. Ahora, tomando la posición original de Ace. Venda a este tipo, Katakuri, no lo dejes morir. Durant dijo de repente. ¿Salvar a Katakuri? Jinbei se hurgó las orejas. Una vez sospechó que había oído mal. Incluso Katakuri, que ya estaba tirado en el suelo, miró confundido a Durant. ¿Tú, qué quieres hacer? Mirando el rostro sonriente de Durant, Katakuri no pudo evitar reírse. Sabía que este tipo tenía una conspiración, porque ¿cómo podría el dios de la muerte salvar a la gente? Utilice a este niño para amenazar a la tía con que le entregue el texto del historial de las señales de tráfico. Durant dijo a la ligera. Me temo que la tía no estará de acuerdo. Jinbei dudó. Aunque Katakuri es la figura central de los piratas de Big Mom, no creo que sea un gran impedimento para ella. Entonces no es demasiado tarde para matarlo. Durant predicó casualmente. Jinbei se quedó en silencio después de escuchar esto. Lo pensó un rato y sintió que no había nada de malo en intentarlo y que no perdería nada. Lo único que es seguro es que hacer esto definitivamente romperá con la tía. En ese momento, los dos piratas Yonko estaban a punto de ir a la guerra. Pero a Durant ya no le importaba eso. De todos modos, los dos bandos ya estaban en guerra. ¿De verdad me usaste para amenazar a mamá? Katakuri estaba furioso. Miró a Durant con fiereza y la sangre volvió a brotar de la herida. Siempre ha sido la persona más confiable de los piratas de Big Mom además de Big Mom, pero ahora se ha convertido en una carga que a Katakuri le resultó difícil de aceptar. Incluso tuvo pensamientos de suicidarse. Encuentra unas esposas de piedra del fondo del mar para encerrar a este niño. No dejes que haga nada estúpido. Durant pareció ver claramente los pensamientos de Katakuri y le dirigió una mirada lastimera. Claro. Jinbe ya sintió. Aunque las esposas de piedra de Kylo son raras, todavía hay fuerzas del nivel de Yonko como los piratas de Barba Blanca. Después de resolver los asuntos triviales de los piratas de Big Mom, Durant se quedó temporalmente. Isla Gyojin. Neptune organizó muy generosamente un banquete para Durant, durante el cual Baixin también estuvo presente. Durant no tuvo miedo de avergonzarse y tomó la iniciativa de charlar con Baixin. Este niño permaneció en el mismo lugar todo el año. En la Torre Negra, pocas personas solían hablar con ella, y lo que Durant decía era sobre el magnífico mundo nuevo. Las diversas historias extrañas hicieron reír a Baixin sin parar y despertaron con éxito el interés de Baixin en esta cosa simple. La chica es fácil de engañar, ah, está tan deliciosa. Después de la cena, Durant invitó a Baixin a salir a caminar, lo que emocionó mucho a Baixin. Aunque creció en la isla Gyojin, Baixin fue el objetivo de un pervertido llamado Fanda Duncan. Pasado en la Torre Oscura, miró a Neptune con lástima, buscando su significado. Creo que su majestad el rey definitivamente aceptará esta solicitud. Durant miró a Neptune con una sonrisa y este último asintió con impotencia. Tenía que estar de acuerdo incluso si no estaba de acuerdo. Al mirar las figuras de las dos personas que se alejaban, Neptune no se sintió muy triste. El repollo que levantó miró. Definitivamente parece que está a punto de ser jodido. Su majestad el rey, ¿está preocupado por la seguridad de la princesa Shiraoshi? Jinbei lo consoló. No se preocupe, ahí está el capitán Durant, él puede proteger a la princesa Shiraoshi. Lo sé, Neptune sacudió la cabeza con indiferencia, la razón de mi inquietud es sólo el matrimonio mencionado por Durant, lo que me inquieta un poco. Desde la perspectiva de un padre, ciertamente espero que Baixin tenga un final bueno y feliz, pero Durant es los cuatro emperadores. Tiene demasiados enemigos. Me temo que Shiraoshi sufrirá las mismas consecuencias. Es inútil que luches con este tipo de cosas. En mi opinión, déjalo seguir su curso. No puedes detenerlo de todos modos. Jinbei persuadió, y me uní a los piratas de barba blanca. Creo que este capitán lo hará. No decepcionar. Eso espero. Neptune no sonrió amargamente. En ese momento, no tenía otra opción. Tal como dijo Jinbei, sólo podía dejar que la naturaleza siguiera su curso. No tenía la capacidad de detenerlo. Isla de la torta del nuevo mundo. Incluso Katakuri ni ni falló. ¿Cuándo se volvió tan bueno Durant? Cuando la noticia de la derrota y captura de Katakuri llegó a Keikisland, toda Keikisland se llenó de pánico y todos se mantuvieron alejados del castillo donde se alojaba la tía con un entendimiento tácito. En este momento nadie está dispuesto a golpear la boca del arma, incluso los hijos de la tía se mantienen la distancia, porque sus familiares no reconocen el enfado de la tía. Ah, es ese maldito Durant otra vez. No sólo frustró el plan de mi madre de ocupar Keikisland, sino que incluso capturó a Katakuri. Ese pedazo de basura inútil en realidad fue capturado vivo. Es una vergüenza para mí. Incluso si quieres usar Katakuri para amenazarme, no me comprometré. Ni se te ocurra quitarme el texto de la señal de tráfico y la historia. Durant, estoy en desacuerdo contigo. La tía siguió rugiendo y el castillo en el que vivía quedó destrozado por el impactante rugido. Esta mujer parecía estar loca, pisó las nubes, se elevó hacia el cielo y finalmente voló en la distancia. Madre. Los piratas de la isla lo miraron y estaban secretamente preocupados. Smotia y Cracker lo discutieron. Pensaron que Big Mom había ido a buscar a Durant para luchar solo. En caso de algún accidente, los dos organizaron decenas de barcos. Los piratas también lo siguieron. Dos días después, Durant y Himping también regresaron. Tan pronto como regresaron, escuché una serie de cosas malas, la primera de las cuales fue la ira de los piratas de Big Mom. La superposición de viejos y nuevos rencores llevó a Big Mom a salir personalmente a ajustar cuentas con los piratas de Barba Blanca, lo que ha sido noticia en periódicos de todo el mundo. En los últimos días, Big Mom ha estado atacando descaradamente el territorio de los piratas de Barba Blanca. En ausencia de Durant, nadie pudo detener a la tía furiosa, por lo que todo el grupo pirata sufrió grandes pérdidas, lo que puede considerarse una cifra astronómica. Todos los piratas de Barba Blanca fueron derrotados y perdieron mucho territorio. Ya fuera Marco, Diamond Hot Ziofoil Vista, con la incorporación de Trofalgar Law, el nuevo capitán de la cuarta división, también sufrieron grandes pérdidas debido a la loca venganza de los piratas de Big Mom. Hermano Durant, capitán finalmente ha regresado. Después de ver a Durant, los piratas de los piratas de Barba Blanca estaban extremadamente emocionados. Finalmente, alguien tomó la pancarta y se enfrentó a Big Mom. Cuando Barba Blanca todavía estaba allí, ¿cómo podían haberse sentido tan frustrados ahora? Moby Dick había una gran multitud de personas, Durant y otros estaban discutiendo cómo luchar contra los piratas de Big Mom. Mucha gente habló con entusiasmo y expresó opiniones diferentes. El ambiente estaba muy animado después de dos días de aplastamiento. Ahora el jefe ha vuelto. Todos están esperando para desahogarse. En un rincón de Moby Dick, Marco ha estado observando esta escena en silencio, sintiéndose un poco triste y complicado. En el pasado, los piratas de Barba Blanca giraban en torno a Barba Blanca, pero ahora lo han hecho. Como capitán, Durant está mejorando cada vez más y poco a poco nadie puede vivir sin Durant. La influencia de Barba Blanca está desapareciendo rápidamente y no pasará mucho tiempo antes de que todos olviden ese prestigioso nombre. Jeje el papá, así es la gente. Todos vivimos en el presente y es imposible recordar a los muertos para siempre. Incluso Marco tiene que aceptar el hecho de que Barba Blanca se ha ido. Bueno, hazlo paso a paso. Marco suspiró y finalmente se mezcló. El contenido de esta reunión es muy simple. Debe competir con los piratas de Big Mom hasta el final. Durant también ha mejorado después de comer la fruta del diablo. Él también. A veces quiero encontrar un oponente adecuado, el aplastamiento unilateral no significa mucho. Una isla en el nuevo mundo está en llamas de guerra y hay muchos acorazados con la bandera de los piratas de Big Mom atracados alrededor de la isla. La pandilla de la tía irrumpió en la isla hace medio día y aniquiló a todos, incluso a los viejos, débiles, mujeres y niños. En cuanto a por qué la razón es demasiado simple, porque este es el territorio de Barba Blanca. En algunas ruinas de la isla. Madre, los piratas de Barba Blanca no tienen el coraje para luchar contra nosotros en absoluto. No sé dónde está Durantiel no se atreve a salir a luchar. ¿Deberíamos regresar a Cake Island inmediatamente? Preguntó ansiosamente, mirando a la tía sentada en las ruinas comiendo postre. Al salir de Cake Island, la mayor parte de la fuerza principal fue sacada. En caso de que alguien ataque Cake Island en este momento, las consecuencias son simplemente inimaginables. Regresar. ¿Cómo podría estar dispuesto a hacer esto sin matar a ese tipo, Durant? La tía miró a Smootie, a menos que Durant esté muerto, mataré a cualquiera que me aconseje retirarme. ¿Entiendes, Smootie? Entiendo. Smootie palideció de miedo y ya no se atrevió a cuestionar la decisión de la tía. No sólo Smootie, sino que las otras hijas de la tía también permanecieron en silencio, agachando la cabeza con miedo. Ir en contra de los deseos de la tía significaba buscar la muerte. Azul el error del teléfono que azul. El batido que sostenía de repente empezó a sonar. Lo sacó y vio que era el error telefónico que había contactado a Katakuri antes. Ella inmediatamente sonrió de alegría. ¿Podría ser que el hermano de Katakuri se haya salvado? Incluso el resto de la gente, incluso la tía, miró hacia arriba. Atrapar. La tía simplemente dijo una palabra y Smootie se asustó tanto que rápidamente presionó el botón de responder. No quería que la mataran porque era un poco lenta y hacía infeliz a su madre. Soy Durant. Una voz fría inmediatamente apagó las esperanzas de todos, y la tía no pudo evitar liberar un aura dominante. Todos a su alrededor fueron dejados a un lado, ella apretó los dientes y dijo. ¿Cómo te atreves a llamarme, mocoso? ¿Encontrarme? Eh. Durant, que estaba frente al micrófono, vaciló por un momento. Este micrófono parece estar contactando a Smootie, pero ¿por qué esta voz suena tan parecida a la de la vieja bruja Charlotte Lingling? Este bastardo. Los hijos de la tía se miraron al unísono y todos estaban furiosos. Durant, el bastardo, fingió deliberadamente ser estúpido y se burló de su madre. Chico, tu coraje es cada vez más fuerte. ¿Puedo garantizarte que lo harás en siete días? No, dentro de tres días, tu cabeza definitivamente será arrojada al mar para alimentar a los peces. Apretó los dientes y le gritó al micrófono, su voz era bastante áspera y penetrante. ¿Quieres quitarme la cabeza tanto? Como quieras. Durant lo dejó claro directamente. Elijamos un lugar adecuado para comenzar la guerra. Ya he elegido el lugar. La isla Glorand. Da. Después de decir eso, Durant colgó el teléfono. Mamá, ese tipo insidioso, Durant, debe haber tendido una emboscada. Cracker se acercó para recordarme. Bueno, 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 lo último que temo es una emboscada, así que ven si tienes algo. La tía agitó la mano y una nube del color de las llamas descendió del cielo. Luego, saltó vigorosamente y se fue volando. Mantenga. Los hijos de la tía se miraron y solo pudieron seguirla en ese momento. Cierta isla del nuevo mundo está rodeada de barcos piratas, decenas de ellos en total. Sin excepción, todos enarbolan la bandera de los piratas de Barba Blanca. Parece que viene. Durant, que estaba de pie en el Moby Dick, miró a lo lejos. Una figura volaba hacia él muy rápido, pisando una nube de llamas. Esta es la habilidad única de la tía. Cualquiera puede saber que viene la tía. Barba Blanca todos en el grupo pirata se animaron. Esta fue su primera batalla con los otros cuatro emperadores desde que perdieron a Barba Blanca. Se desconocía la tasa de victorias. La habilidad de Sul Sul Fruit es demasiado conveniente. Durant estaba un poco envidioso en sus ojos. Al mismo tiempo, esperaba con ansias la caja de regalo de bronce en el futuro. No debería estar demasiado decepcionado. Durant. Desde lejos, la tía vio a Durant en el Moby Dick, rugiendo como una leona. Fuego. La voz de Durant resonó por todo el cielo, aunque sé que cosas como las balas de cañón no le sirven de nada a la tía. Pero todavía tengo que manifestarme simbólicamente. Si atropellas descuidadamente, sería demasiado descarado para mí no decir nada. Sí. Bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum. En un instante, balas de cañón por todo el cielo explotaron sobre el cuerpo de la tía. Todo el cuerpo de la mujer fue devorado por las llamas, y el cielo instantáneamente se convirtió en un mar de fuego. Vaya. Sin embargo, la tía no reaccionó en absoluto. Era como un tanque humano, corriendo desenfrenadamente y saliendo del mar de fuego con su cuerpo de carne y hueso. Ni siquiera usó el color armado aquí, y si hubiera sido reemplazado por otros, lo habrían hecho pedazos hace mucho tiempo. La tía es una pervertida físicamente dotada, conocida como el globo de acero. Las balas y las balas de cañón le resultan completamente inútiles. Ella es completamente inmune a trucos similares. ¿Quién crees que soy, que quieres que este tipo de cosas se traten conmigo? Unos segundos más tarde, la tía apareció sobre su cabeza. La anciana miró a Durant con condescendencia y la intención asesina en sus ojos no estaba disimulada. Por fin te veo. La tía sonrió, pero su rostro era feroz. Todo su cuerpo temblaba de emoción, ¿estás listo para que te corte en pedazos, niño? Déjame decirte después de que veas claramente mi fuerza. Durant sonrió y se burló, lleno de desdén. Si realmente no tuvo el coraje de luchar contra los cuatro emperadores antes, había perdido ante Barba Blanca demasiadas veces, pero ahora es diferente. Bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum. Al momento siguiente, ambos bandos liberaron su energía dominante del color del señor supremo en un acuerdo tácito, y una aterradora ola de energía surgió de la batalla entre los cuatro emperadores. El primer paso es liberar una poderosa ola de poder dominante dominante. Incluso si todos saben que es inútil, todavía tienen que presumir. Todo el cielo se abrió e incluso el mar en calma provocó olas turbulentas. Fuego en el cielo. La tía agitó su gran mano y de repente una bola de llamas mortales cayó de las nubes. Los ojos de Durant se congelaron y soltó un puñetazo sin ceremonias. Armado Selwyn. Bum bum bum. Las llamas chocaron con la fuerza dominante armada invisible. Las llamas se hicieron añicos e innumerables chispas cayeron del cielo. Bufido. Al ver esto, Big Mom saltó del cielo. Después de caer, todo Movidit tembló violentamente y Big Mom rompió la cubierta con innumerables grietas. Vaya. Sin decirle una palabra, Durant saltó con un chasquido, su puño de hierro cubierto con pura energía armada dominante, y golpeó a la tía directamente. Naturalmente, la tía no tuvo miedo y también recibió un puñetazo. Bum bum bum. Los puños de los dos chocaron, enviando una fuerte onda de choque, y los piratas cercanos quedaron impresionados de inmediato. Haga clic, haga clic, haga clic, haga clic, haga clic, haga clic. Todo el barco fue desmembrado a un ritmo acelerado, la cubierta se llenó de grietas y la cabina fue arrasada en un instante. Bum bum bum. La brutal onda expansiva incluso obligó a los buques de guerra atracados cerca a retirarse. De hecho, se resistió a su tía, es digno de ser el hermano mayor Durant. Los miembros de los piratas de Barba Blanca estaban extremadamente emocionados. Esta fue la primera vez que vieron a Durant enfrentarse a los otros cuatro emperadores excepto a Barba Blanca. Está bien, no es de extrañar que te atrevas a meterte conmigo, tu fuerza ha mejorado, chico. La tía también estaba secretamente asustada. La fuerza que emanaba de ese diminuto brazo la sorprendió. Ya no era más débil que ella misma. La diversión está detrás. Durant resopló con frialdad y luego un trozo de madera se extendió desde su cuello, se condensó en la forma de una cabeza de dragón y mordió a la tía. Inocente. La tía se burló al ver esto y golpeó con el puño izquierdo. Estallido. El dragón de madera de aspecto feroz fue aplastado directamente, pero lo que sorprendió a la tía fue que no aplastó al dragón de madera directamente. Este tipo de cosas también pueden cubrir el dominio armado del color. La tía se sorprendió un poco. El dragón de madera se había vuelto completamente negro y su poder y defensa habían aumentado dramáticamente. Fuego en el cielo. La tía volvió a gritar y una gran bola de llamas volvió a caer del cielo. Durant lo esquivó y retrocedió sin dudarlo. Auge. Al momento siguiente, el Moby Dick fue alcanzado y todo el barco fue rápidamente desmembrado, partido en dos pedazos y estuvo a punto de hundirse en el mar. Los dos saltaron a la isla en perfecto acuerdo. Vamos juntos, esta gorda que no sabe vivir ni morir en realidad se atreve a venir sola para hacerla quedar bien. Diamond Hotzi, Foil Vista y otros se miraron y planearon atacar a Big Mom. No existe el uno a uno en el mundo de los piratas. Al igual que Cairo de las bestias, siempre le gusta desafiar Sol o al cuartel general de la armada. O los otros cuatro emperadores, fueron capturados vivos muchas veces.